para empezar la clase nos hemos quedado en el tema de estamos en el tema de las identidades ¿no? identidades la clase pasada trató sobre el tema de identidad de los anglos múltiples ¿verdad? bien, hoy terminamos las identidades con el tema de transformaciones ¿de acuerdo? si tienes hojita impresa sería mejor, recuerden que esa hojita es importante y está todo resumido y ahí están todas las identidades que estamos revisando ¿ya? terminando ya las identidades empezamos con las aplicaciones que es la aplicación a funciones, funciones directas, inversas, ¿no? triángulos, cuadriláteros, ecuaciones. Muy bien, vamos a empezar entonces, buen día, Jolvis, Gonzalo, Juan José, Josabet, Cristian Martínez, Mirko Rodríguez, Josías Daniel, bueno, el aula. Bien, empezamos chicos. Bien, estamos en el tema de las transformaciones, revisamos entonces el tema desde el inicio. A ver, el tema de las transformaciones trata sobre lo que es la conversión de una suma de senos o una diferencia de senos llevados directamente a un producto. La matemática le llama a esto la factorización trigonométrica. Bueno, la factorización usualmente se hace separando el factor común, ¿no? En este caso, entre en la suma de senos o diferencia de senos, no vamos a buscar algún factor común. Lo que vamos a hacer es descomponer cada término en otros nuevos términos, ¿no? De modo tal que cuando se descomponen en esos términos al ser sumados o restados se van a a reducir, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué seno más seno? Vamos a revisar la primera identidad. A ver, voy a colocar acá mi plumón. Ya, por ejemplo, esta primera identidad, ¿no? Seno más seno es dos veces seno de la semisuma por coseno de la semidiferencia. ¿Por qué? Bueno, lo que se hace aquí es separar, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tengo yo el seno de alfa, ¿no? Voy a colocar acá seno de alfa. Ya, más el seno de beta. Entonces, lo que hace la matemática es separar acá los ángulos. Por ejemplo, al ángulo alfa lo voy a cambiar, pongamos que sea x más y más seno y al otro ángulo beta le voy a colocar x menos y, ¿no? Se acerca mi variable de esta forma Mirko, ¿ya? Ahora, estos desarrollos, Katherine, que si desarrollas aquí cada compuesto, son desarrollos conocidos, entonces voy a cambiar acá, el seno de la suma, usted sabe que el seno de la suma es seno del primero, coseno del segundo, más seno del segundo, coseno del primero. Y entonces, todo este primer desarrollo es solamente del primer término. Entonces, el primer término se ha separado en estos dos términos, ¿no? Y ahora voy a desarrollar el seno de la diferencia, que sería seno del primero, coseno del segundo, menos esta vez seno del segundo, coseno del primero. Está. Entonces, todo este segundo desarrollo corresponde al seno de la diferencia. Vamos a cambiar el color aquí. Ya está. Listo. Entonces, fíjate que los términos son parecidos, uno es con suma, otro es con diferencia, ¿no? Entonces, ahora, fíjate que ese término que voy a marcar aquí, se puede simplificar con este término que está por acá, que es negativo, ¿no? Uno positivo, otro negativo, se va a cancelar. Entonces, ¿qué te va a quedar? A ver, colocamos otra vez el desarrollo. Entonces, al reducir esta suma de senos que tenía a la derecha, se reduce a dos veces el seno de X por el coseno de Y, ¿cierto? Pero ahora debo de retornar a la variable original, ¿no? Eh, al inicio yo planteé que este alfa más beta es este X más Y, y este beta es esta diferencia de acá, ¿cierto? Entonces, voy a colocar acá la relación, digo, pero, pero, eh, hay dos cambios que he hecho, ¿no? Que alfa ha sido cambiado como X más Y, y además, el ángulo beta ha reemplazado la diferencia, ¿no? La diferencia reemplazada. Entonces, chicos, de estas relaciones, a ver si me ayudan, por favor, ¿cuánto sería X y cuánto sería Y? De estas dos relaciones que acabo de escribir, ¿puedes despejar cuánto es X y cuánto es Y? A ver, ¿cuánto sería X y cuánto sería Y de esas dos relaciones? A ver, Marco, Cristian. Ya, de ahí, entonces, tienes que despejar X, tienes que hallar X, ¿ya? ¿Cuánto es X? Pregunto, y cuánto es Y. ¿Cuánto es Y? Ya, entonces lo voy a hacer al costado, mira, a ver. Alfa es X más Y, y beta es X menos Y. Entonces, si yo sumo los dos, voy a tener acá alfa más beta, y acá tendría dos X, ¿no? Entonces, ese dos pasa a dividir, y tengo que X es la semi, la semisuma, ¿correcto? Entonces, voy a cambiar X, ¿qué cosa me representa? Me representa la semisuma. Alfa más beta, dividido en dos, ¿no? Bien, chicos, análogamente, de forma parecida, puedes hallar beta. O bueno, Y, vas a hallar Y. Entonces, cuando vayas Y, Y te va a salir alfa menos beta dividido en dos, ¿correcto? Entonces, estos cambios que acabo de determinar, lo voy a sustituir en la, en el resultado anterior, ¿no? Entonces, copio el resultado, eh, había obtenido por acá, y acá sustituyo, acá voy a decir, reemplazo, ¿no? Reemplazo, ¿eh? Eh, cada expresión. Entonces, a alfa o X se cambia por esta relación, acá lo voy a colocar, y beta o Y se cambia por esta otra. Ya está, listo, chicos. Entonces, esa sería la demostración de esta identidad de transformación, ¿ok? Entonces, la, en caso te olvides, tendrías que separar, ¿no? Tendrías que separar, pero la idea es que lo tengas en la mente para que rápidamente lo, lo apliques. A ver, chicos, hasta ahí está claro, Katherine Yolvis, ¿no? Estamos en la sala, ciento dos estudiantes. ¿Me puedes escribir en el chat? No, o no leo sus mensajes. Leo el mensaje de Katherine, sí me dice. Ajá. Ya, ok, Yolvis. Bien. Bien, chicos, entonces, practiquemos un poquito, ¿ya? Practiquemos un poquito. ¿Cómo se aplica esta identidad? Voy a tomar esto, ya dirá, y voy a colocar acá unos ejemplitos de aplicación, ¿no? A ver. A ver, apliquemos esta identidad entonces a algunos ejemplitos, ¿no? Entonces, te van a dar ejemplos, por ejemplo, a ver, uno, te van a decir, a ver, aquí es igual seno de tres X más seno de X, ¿no? Por ejemplo. Entonces, el alumno que no conoce la identidad, ¿qué va a querer hacer? Va a decir, profesor, este es el seno del triple, yo lo conozco, clase pasada, esto es, profesor, cuatro, bueno, no, este es tres seno de X menos cuatro seno al cubo de X, profesor, esto de acá lo junto con el otro, ta, 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 y empieza a a complicarse. Eso no está mal, pero sería demasiado proceso, ¿verdad? Entonces, ahí ya me respondió Josué al toque, ¿no? Profesor, esto está fácil, esto es dos seno, dos seno de la semisuma. Entonces, acá vas a colocar la semisuma, ¿no? Tres X más X dividido en dos, por el coseno de la semidiferencia, ¿no? Y acá colocas tres X menos una X dividido en dos, ¿no? Y eso lo reduces, ¿no? Ya con la práctica, esto lo haces en tu mente, ¿no? Ahí me contestó Fiorella, Josué también, me contestan de frente dos X coseno de X, profesor, ajá, ahí está. Entonces, este proceso que está acá de hacer la semisuma, hacer la semisuma, traten de hacerlo en su mente. Ya, eso, háganme su mente. Por el final, es una operación básica, sumar restar, ¿ok? A ver, a veces le van a dar también esto, ¿no? Por ejemplo, a veces para que no sea tan fácil, les van a decir, a ver, así. Aquí es igual a, por ejemplo, dos seno, a ver, aquí es igual uno más dos seno de, de, a ver, ¿qué te digo? De diez grados, aquí es igual eso, ¿no? Entonces, ahí tú tendrías que ser hábil. En el caso que tú quisieras transformar esto en producto, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? En este caso, ese uno, chicos, ¿por cuánto lo cambio? ¿Por cuánto lo cambio ese uno? Pues el que no haría esto, tendría que ser así, ¿no? Profesor, esto que está acá es dos coseno de ochenta grados, y el uno lo pongo acá. Esto que está aquí, chicos, le he visto la clase pasada, ¿ah? En la identidad del ángulo triple, ¿sí o no? Ya, si hago esto, me va a salir, ¿ya? Ahora, yo preguntaba por cuánto cambio el uno, ya está, ahí está la respuesta, ¿no? Dice, profesor, ese uno es el doble del seno, claro, es el doble del seno de treinta, José, muy bien. Así es, era colocarlo como el doble, ¿ya? Ese uno, ese uno es cierto, es de noventa grados, pero debo de colocarlo para mi conveniencia como el doble del seno de treinta grados, ¿no? Seno de treinta grados es un medio, por dos te sale uno, ¿no? Claro. Y ahora, correcto, Juan José, entonces ahora vas a factorizar dos, y te quedará la suma de seno de treinta grados, más seno de diez grados, y eso ya tú mismo lo haces, pues, ¿no? Acá es igual dos seno de treinta, seno de diez, por favor, vamos, escríbenme en el chat, ahí está Fiorela, correcto, esto me dice que es dos seno, al final, ¿no? Sería dos seno, ya, repetiendo la respuesta final, ¿no? De veinte grados por el coseno de diez grados, ahí está, listo, ¿de acuerdo, chicos? Y así lo van aplicando, a ver, quiero practicar el, o sea, dirá, profesor, pero y este se parece a la otra fórmula, si son parecidos, la diferencia es el signo, mira, lo voy a colocar acá. Ahí está mi formulita para tenerlo al costado y orientarme caso todavía no lo tenga memorizado, ya está. Por ejemplo, a ver, ¿cómo hago este caso que diga seno de, a ver, cinco X a menos seno de tres X, ¿no? Entonces, acá no te vas a complicar, no, el profesor, este es el seno del triple, profesor, y este seno, ah, si esto sí no lo sé, profesor, yo sé hasta seno del triple, no sé, el seno de cinco X, ¿cómo será? Pero ya no, cuando los ángulos ya son como estos, aquí tienes que aplicar transformaciones, ¿no? Bien, Josué, ya me está dando la respuesta. Para mantener un orden, Josué, vamos a empezar siempre con el seno, ya, dos seno, coseno. Tu respuesta es correcta, ¿ya? Pero el orden, yo lo voy a colocar al revés. Pero reitero que es correcto. Dos seno de las semidiferencias, mira que ahora se coloca la diferencia primero, y aquí vas a colocar la semisuma. El, el, la diferencia entre esta aplicación y la otra es que cambia el orden de la operación, ¿no? Primero colocas la resta, luego colocas la suma. Esto sería dos seno de la semidiferencia, dos X, coseno de la semisuma, tres X. ¿Queda, chicos? ¿Está bien? Bien, un siguiente, un siguiente ejemplo, a ver, a ver, cuarto ejemplo, me podrían preguntar así, a ver, que te digo, ya, a ver, por ejemplo, ¿a qué es igual? Uno más seno de, no, uno menos seno, uno menos seno de, a ver, te digo, por ejemplo, de, 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 40 grados, ¿a qué es igual eso? ¿Cómo haría en este caso? El que sabe ángulo doble lo hace también por otra ruta, ¿no? Pero el que sabe ángulo doble dice, profesor, este uno, acá lo dejo, este seno que está acá, profesor, es el coseno de cincuenta, ¿no? Y uno menos coseno de cincuenta, muchachos, es clase pasada, identidad del ángulo doble. ¿Quién se acuerda que es igual uno menos coseno? Clase pasada. ¿Ah? Ya se han olvidado ya. Se han olvidado, chicos, a ti es que se está practicando. No te vas a trabar. Claro, ahí está Josué, ya me contestó. Dice, profesor, este es el doble del seno al cuadrado de la mitad de veinte y cincuenta. Así es. Claro, entonces, de frente lo hago así. Ahora, otra ruta para llegar a lo mismo es aplicar transformaciones. Ajá. Correcto, Joan, a eso vamos a llegar al final, es lo mismo, mira. Ese uno, ¿por cuánto lo voy a cambiar? Ese uno yo lo cambio como el seno de noventa grados. Y el seno de cuarenta lo dejo ahí. Ahí está, ¿no? Entonces, aplico transformaciones. Seno menos seno, dos seno de la semidiferencia, la resta entre dos, chicos, la resta entre dos, y luego el coseno de la suma entre dos, que va a salir sesenta y cinco, ¿no? Como dice ahí Joan. Pero, pero Joan, este coseno de sesenta y cinco que voy a marcar aquí, lo podemos cambiar por cuánto. Y lo reemplaza a este coseno. El coseno, chicos, se puede convertir en seno, si yo no. El coseno se convierte en seno, pero del complemento, ¿correcto, Joan? Veinticinco grados, ¿no? Entonces, tendrías dos senos por seno, y eso es dos seno elevado al cuadrado de veinticinco grados, ¿ves? Ahí está. ¿Sabes? Entonces, ahí ya tienen ustedes ahora con este tema de las transformaciones, tienen ahora nuevos criterios para aplicarlos a las, a las a las expresiones de los ángulos múltiples, ¿no? Ángulo doble, ángulo triple, ¿no? Bien, chicos, entonces, esto es respecto a senos, suma de senos, diferencia de senos. ¿Hay para cosenos? Por supuesto, también hay cosenos, vamos a ver aquí cosenos. Ahí están los cosenos. Cuando es cosenos, es así, coseno, ojo acá, ahora es cos, cos, o sen, sen. Coseno más coseno es dos cos, cos. Y coseno menos coseno es dos sen, sen. ¿Ya? A ver, practiquemos, practiquemos la primera, la primera. El cos más cos. Por ejemplo, a ver, primer ejemplito. Coseno, a ver, se me ocurre coseno de ochenta grados más coseno de cuarenta grados, ¿no? ¿A que es igual esto? Me contesta por favor en el chat. Vamos, estamos en la sala ciento veintitrés, ¿Ah? Está Abraham, Adriana, Alejandro, Alex, Alexandra, Alfredo, Alonso, André, Ángel, Bernal, Cristian, Cristian Rodrigo, Asielo, Sofía, ya. Listo. Esto es muy bien, Sofía, esto es dos senos, no, dos cosenos, dos cosenos. Ya, ya me contestaron, ¿Ah? Fiorella, José, Joan, Piero, me dice, profeta fácil, esto es dos coseno de la semisuma por coseno de la semidiferencia veinte, ¿Ya? Chicos, hoy en su quiz y les voy a preguntar algo como esto, algo inmediato. Tú tienes que saber al toque convertir esto, ¿Ya? Claro que en el desarrollo de la clase lo vamos a aplicar varias veces. Bueno, fíjate que en este caso yo he puesto a propósito estos ambos, ¿Sabes por qué? Porque acá aparece un numerito que ustedes conocen. ¿Cuál es el valor de esta expresión que estoy marcando ahí? ¿Cuánto vale eso? ¿Ya? ¿Cómo es el doble, Piero? ¿Cómo es el doble? ¿Sería? Sería al final, como es doble, es uno, claro. Entonces, al final esto es coseno de veinte grados. Mira, ¿Ve? ¿Sí? Ahí está. ¿Está bien? A ver, eh, chicos, acá una observación con la segunda formulita. Esta segunda formulita que voy a marcar acá, en algunos libros, lo ponen así, con un menos acá. ¿Ya? Eh, pero, pero fíjate el orden. La semisuma va normal, pero fíjate, la semidiferencia, ahí está el caso especial. Cuando tú vas a restar, mira, se resta así, se resta alfa menos beta, ¿No? Ahí está. Igual como los otros casos, ¿No? Entonces, por ejemplo, eh, a ver, dos, quiero coseno de una X menos el coseno de siete X. Ahí está. Entonces, hay que ser igual según la formulita. A ver, ¿Me ayudan ahí? ¿Cómo sería? Tiene que ser menos, ¿No? Menos dos, ¿Qué más sería? Seno a la semisuma, X más siete X dividido en dos. Ah, ya José me está contestando. Bien, José, es correcta tu respuesta. Y acá, chicos, mucho cuidado aquí, mucho cuidado con el error. Acá es X menos siete sobre dos. Voy a marcar acá de color, otro color para que lo notes, ¿Ya? Ahí está. Mira lo que estoy haciendo. Se resta así, ¿No? Ajá, bien José. Ya, febrera correcto, José correcto, el otro, el signo negativo. Mire, chicos, se resta así, así se resta, ¿Ok? Ya. Entonces, ¿Qué pasa ahora cuando tú haces tu cálculo? Eh, ahora es tu cálculo, eh, te va a salir el ángulo negativo, ¿Sí o no? Si tú continúas acá, te haría menos dos seno de cuatro X por el seno de menos tres X, ¿Sí o no? Pero chicos, ¿Qué pasa con ese negativo? ¿Qué pasa con ese negativo que tiene el el ángulo del seno de tres X? Teoría. Claro, ese negativo salta, sale hacia adelante, ¿No? Entonces, ese negativo tú lo puedes sacar hacia adelante, entonces, este seno sería menos seno de tres X, ¿Correcto? Ahora, ese menos lo vas a multiplicar con el menos que está adelante, entonces, a menos por menos te va a dar más, por lo tanto, el resultado sería, al final de todo, ¿Cómo sería? Yo saben, sería dos seno de cuatro X por el seno de tres X, ¿No? Ahí está, ese es el resultado, ¿Ya? Ahora, chicos, le repito esto otra vez para no generar alguna confusión, miren, ve, en muchos libros, siempre, por ejemplo, en el centro pre de la uni, trabajan con el signo negativo acá adelante, pero ese signo negativo hace que yo haga varias cositas, ¿No? O sea, que si me sale negativo, el negativo lo saco para adelante, el negativo de adelante lo lo saco para acá, y menos por menos me da más. Entonces, otra forma de enfocar identidad es que ya no le pongas este negativo, ya no le pongas este negativo, ya no, pero si ese negativo no lo vas a poner es porque ese negativo lo vas a llevar a algún sitio, ese negativo lo vas a llevar acá, aquí adentro, pero ese negativo si lo llevas adentro hará que este ángulo sea ahora sí, beta menos alfa sobre dos, correcto José. Eso significa que ahora vas a restar así, mira, vas a restar de esta manera, así vas a restar, ¿No? De derecha a izquierda, ¿Ya? ¿De acuerdo? Ya. Eh, chicos, cuando acá hay un menos, el orden de la, de los términos es importante. Si tú tienes, por ejemplo, coseno de alfa más coseno de beta, tú puedes restar como quieras, puede restar así, puede restar así, no hay problema, ¿Por qué? Porque acá hay un más y tú cambias la posición de los términos, no pasa nada. A ver, Rodrigo me dice, profesor, ¿Irá el menos cuando sea mayor que beta? No, 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 eso va a ser un gorde, vamos a vamos a colocarlo. Ah, ya. Claro, también, eso ya que dices tú, Rodrigo, tienes razón, pero ya con la práctica tú lo sacas, está bien lo que estás diciendo. Ya, a ver, chicos, entonces practiquemos, practiquemos, ¿Ya? Para que quede claro la forma, ¿Ya? Y no, no genere dudas. Ahora vamos con el tercero, ¿Ya? Si yo tengo ahora coseno de, a ver, nueve X menos coseno de, a ver, pongámosle trece X, ya está. Entonces, ya no le voy a poner el menos, ya no le pongo el menos, sería dos seno de la semisuma. Semisuma sería nueve más trece X sobre dos, ¿Ya? Y acá viene el cambio, chicos. Seno de la semidiferencia. Acá. ¿Qué cosa voy a colocar acá? A ver, digan ustedes. Ahí voy a colocar la semidiferencia. Como ya no le pongo el menos, es porque voy a restar al revés, voy a restar de derecha a izquierda. Trece menos nueve sobre dos. ¿Correcto, muchachos? Correcto, André. Muy bien. Ya, no quiero complicarte con esto. Ojo, ten mucho cuidado cuando te estés restando, resta de coseno. Acá, en este caso, no interesa el orden, porque el orden puedes cambiar, no pasa nada, ¿Ya? Aquí ten mucho cuidado. Ahí, y también en el seno, ¿No? En el caso del seno, acá en la formulita del seno, aquí, aquí también, ¿No? Aquí, acá hay que restar así, a alfa menos beta. Mira, ¿Ve? Acá no puedes restar en el orden que tú quieras, porque ya cambian, no es lo mismo. Entonces, cuando tengas una diferencia, detente un ratito, analiza qué caso es, para que sepas cómo restar, ¿Ya? Bien, chicos, espero esté claro, ¿Ya? Espero esté claro. Ahora sí, vamos a las aplicaciones, vamos de frente a la aplicación. A ver, vamos con este problema. Voy a empezar, chicos, con el número dos, porque en el número dos, ahí ya me decía, Piero, la respuesta, voy a completar la respuesta, gracias, Piero. Dos seno, me dice él, de once X, por el seno de dos X, ya está. Listo, Piero, gracias. Muy bien, voy a empezar con el número dos, porque el número uno es otra aplicación, ¿Ya? Lo voy a desarrollar más adelante con ustedes. ¿Cuánto sale el número dos? Me dice el Josué, la D, Luis Gustavo también dice la D. Ya está. ¿Qué hacemos, profesor? Vamos a ver. Ese dato, ese dato está un poco complicado, ¿Ah? A ver, el dato me dice que la tangente de tres teta, ¿Ah? Menos la tangente de dos teta, menos la tangente de teta, es igual a seis, ¿No? Muy bien, ¿Qué hacemos ahí, Yamjairo? ¿Qué? Me dice, lo cambiamos a cotangente. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, de repente ahí el que no practica tanto querrá hacer esto, ¿No? Profesor, tangente del doble, ¿Quién no sabe, profe, la tangente del doble, dos tangentes entre uno menos tangente cuadrado, profe, la tangente del triple es tres tangente menos tangente al cubo dividido entre uno menos tres tan a su operar esto más menos esto y esto se te va a ir el tiempo, ¿No? Por ahí me da un día, profe, pero pásenlo a senos y cosenos también, puede ser, también, claro, otro recurso, ¿Ya? Pero chicos, 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 siempre hay una ruta corta, ¿Ya? Senos y cosenos está bien, ¿Ah? Y está bien Isaac, es otra, otro criterio, ¿Ya? A ver, hay una identidad que encaja al toque, muchachos, se han olvidado ustedes, claro, Eduardo, hay una una formulita, ¿Ah? Que dice así, ¿Ve? Dice así, tan, más tan, más tan, 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 más tan, 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 Agá, sí, tan de alfa, más tan de beta, más tan de alfa, por tan de beta, por tan de alfa, más beta, todo esto, ajá, Cris se dio la respuesta, tangente alfa, más beta, ¿Se acuerdan o no se acuerdan, muchachos? La identidad en los ángulos compuestos, ¿Cierto? A ver, voy a colocar acá. Conocemos, conocemos ¿Qué? Conocemos esta identidad que dice así, tangente de teta, para el caso de teta, tangente de dos teta, ajá, no dos teta, más tangente de teta, ¿Ah? Por tangente de dos teta, y por tangente de la suma que sería tres teta. Todo eso, chicos, a que es igual, a que es igual todo este desarrollo que marco acá. A ver, ¿Quién me dice? Ian Jairo, a que es igual todo eso, y de vida, y de vida, ¿Qué cosa es? Tan, más, tan, más, tan, 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 uno, dos, uno, dos, tres, a que es igual todo, 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 todo. Vamos. Muy bien, Ángel. Correcto, Ángel, muy bien, es la tangente, el ángulo triple, muy bien. Lo que todo es la tangente de tres teta, claro, así es, ¿Ya? Entonces, esto de aquí lo voy a considerar en mi dato. Entonces, si te fijas bien en el dato, mira bien el dato, mira bien el dato, en el dato, esta tangente de aquí se va a restar al otro lado, se va a restar al otro lado, entonces, todo lo que ellos me están dando de dato, sería esto, ¿No? Muchachos. ¿Qué me dicen? Ah, hola, Ángel, buenos días. ¿Correcto, chicos? Entonces, el dato lo convierto al toque, ¿En qué cosa? Lo convierto al toque en tangente tres teta, por tangente dos teta, por tangente de teta, ¿Ya? De teta. Ya, este es mi dato, igual a seis, ¿Correcto? Ya, entonces, ahora sí, mi dato ya lo convertí, mi dato ya está en producto de tangentes, ese es mi dato. Muy bien, ahora sí voy a atacar la expresión que nos piden, a ver qué cosa nos piden, vamos por acá. A ver, Ángel, ayúdame acá, Ángel, ¿Ah? A ver, se pide la expresión, le llamo eso, por ejemplo, una E, ¿Está bien? Y es una fracción, a ver. Eh, chicos, y arriba quiero factorizar, ¿Cómo haría? A ver, hay ideas, 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 a ver, ¿Cómo hago arriba? Empecemos primero arriba, luego ya veremos qué pasa abajo. Arriba, yo quiero factorizar, porque quiero separar factores, cancelar factores igual, idénticos, en el numerador y en el denominador. Eduardo me dice, separe, claro, José, eso, eso, así es. Ah, vamos a separar ese dos seno, dos seno de tres tetas, se queda como es, con seno de tetas se queda como es, pero, 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 ese, ese seno de seis tetas, ahí está el detalle, ¿No, Eduardo? Claro, Alejandro, también podrías aplicar la transformación segunda, la otra transformación, pero te vas a dar, vas a darle muchas vueltas, pero también igual sale, ya, seno de seis tetas, dos seno de tres tetas, de tres tetas, por el coseno de tres tetas, está, esto es lo que yo capo, ¿Ya? Entonces, el seno de seis tetas que tengo en el numerador, yo lo estoy cambiando por este desarrollo que voy a marcar acá de otro color, ¿Ya? Ya es notorio que pasa arriba, ¿Sí o no? Ya, si sigo acá, arriba voy a sacar el común que va a ser dos seno de tres tetas, ¿Sí o no? Eso ya está a la vista. Entonces, te va a quedar dentro, ¿Ah? Bien, a ver, Juan José, ayúdame acá, Juan José, te va a quedar coseno de teta, de teta, menos coseno de tres teta. ¿Sí o no? Así te va a quedar, ¿Cierto? Y seguimos, 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 chicos, a ver, a ver, a ver, espero no se hayan olvidado. Esta expresión que voy a pintar acá de otro color. ¿A qué es igual? A ver. ¿A qué es igual esto que estoy pintando acá? Diferencia en cosenos. Hace un ratito no más lo hemos visto. ¿A qué es igual coseno menos coseno? A ver, Juan José, Eduardo. ¿Vamos? Estamos en la sala ciento treinta y seis. Vamos, chicos. ¿A qué es igual coseno menos coseno? ¿Qué me respondes ahí, Eduardo? ¿Qué me respondes ahí, Brian, Bernard, Anthony, Ángel, Eduardo, Anthony, Simón, ¿Ah? Cristian, Mayer, Dani, Cielo, Sofía, ¿Sí? Ya, ahí está Rodrigo, me está contestando, me dice, profesor, ahí está Eduardo también, me dice dos senos de dos teta, ya no le pongo menos, ¿Sí? Por el seno de a una vez teta. Ya está. Ya chicos, ustedes tienen, yo sé que tienen dificultad para colocar teta, que Joan no, Joan sí lo pone con teta, ya. Chicos, si desean le ponen X. Yo entiendo el mensaje, no se preocupen, ¿No? Buscando escribir tetas se van a demorar a veces. Ya, listo. Ahora, vamos al bajo. Arriba ya está transformado, abajo es el problema. ¿Qué me sugieren abajo, chicos? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago abajo? A ver. ¿Quién con quién se juntan en el denominador? Quiero factorizar en el denominador también. Quiero que se convierta todavía en factores. Entonces, ya, Rodrigo me dice, junte seis y dos, correcto, Eduardo también me dice, profesor, junte seis y dos, muy bien, entonces voy a dejar al dos coseno cuadrado de dos teta, lo dejo, dejo como está, pero la sugerencia que me alcanzan es correcta, ¿Ah? Me están diciendo profesor, junte usted el coseno de seis, de seis teta, con el coseno de dos teta, ahí aplíquele la teoría, ya está. Entonces, ahí voy a pintar esta parte, y acá Eduardo, por favor, ayúdame acá, Eduardo, en qué se convierte esta suma que estoy marcando aquí. Vamos, ¿Ah? Rodrigo me contesta ahí, me dice dos coseno de cuatro teta, dos coseno de cuatro teta, por el coseno de dos teta. Ya está. ¿No? Bien, correcto, Eduardo, correcto, Rodrigo, chicos, a ver, del resto también tienes que participar, ¿Ah? Esto te van a preguntar en tu quiz y lo mínimo, lo mínimo que tienes que aprender el tema es aplicar al menos una suma de coseno, una resta de coseno, eso. Ya es lo mínimo que tienes que aprender de la clase de hoy. Muy bien, ahora sí, factorizo, correcto, Fiorella, voy a sacarle lo que se repite, se repite el dos coseno de dos teta, eso se puede notar, ¿Ah? Y te va a quedar en el paréntesis un coseno de dos teta, ¿No? Y un coseno de cuatro teta, de cuatro teta, ya está. Entonces, ahora, esta suma que voy a marcar acá, quiero que me ayudes a transformarlo, a que es igual, esa suma que pinto ahí de amarillo, ¿Por cuánto lo cambio? A ver. Vamos, 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 por cuánto cambio, esta suma que voy a pintar acá de amarillo. Ya, Eduardo me está contestando, Rodrigo también, ¿Ah? Muy bien, Fiorella también, Johan, correcto, esto es dos, profesor, ese es dos coseno de la semisuma tres teta por el coseno de la semidiferencia que es una vez teta. Listo, chicos, ya salió el problema, ya salió el problema porque ya todo está factorizado, vas a significar, primero, vas a significar este dos, este dos de acá, vas a cancelar este dos de aquí, este dos de acá, y vas a agrupar, mira que arriba tienes senos, y debajo tienes cosenos, entonces, si agrupas en que se convierte E, se va a formar, ¿Qué cosa quiero? Que se va a formar, claro, se va a formar tangente, ¿No? Se va a formar tangente de una vez teta, tangente de dos veces teta, y tangente de tres veces teta, ¿No? Es cuestión de juntar las parejas, ¿Ah? Y eso, correcto, Rodrigo, así es, esto, es seis, según el, va, el dato del problema. Muy bien, muchachos, espero esté claro, esa es la solución del primer problemito, ¿Ya? Avanzamos con el siguiente, entonces, ¿Ya? Bien, Josué, todo claro, ya, listo. Vamos a ver el número dos, vamos a ver el número dos, ya, ya saben que el archivo luego lo comparto para que ustedes en casa lo vuelvan a revisar, ¿Ya? Los jueces que están aprendiendo recién el tema, ojo, en casa hay que hacer un cuernito, hay que anotar, hay que escribir los problemas otra vez, eso hará que ya no te olvides, todo queda ahí memorizado en tu, en el disco duro. Ya, Fran me dice, profe, el tres sale la D, a ver, ayúdame, Fran, ¿Cómo se hace este tres? A ver, a ver, voy a colocar acá, dato de problema, este dato esconde algo, chicos, a ver, cosecante de X, menos tangente de X, menos, ya, esto es igual, dice, a tres. Bien, ¿Qué hacemos acá, Jan Jairo? Ya, antes, José ya me dando la idea de qué hacer abajo. Empecemos un ratito, José, arriba, ¿Qué pasa con arriba, arriba? ¿Qué, qué hago con este dato para saber qué hacer en lo que me están pidiendo, ¿Ya? Muy bien, Juan José, esa es la idea, Juan José, esa es la idea, reemplazar la formulita del ángulo medio. Clase pasada, chicos, este es identidad, ¿No? El que no se acuerda, tiene que pasar a senos y cosenos, operar, operar, y va a llegar, pero va a llegar después de dos, tres pasos, ¿Ya? Entonces, esa tangente de X medios, clase pasada, reíste usted su formulario, ¿Ya? Ahí está. Esa tangente de X medios, me dicen ahí, Jan Jairo, ¿Correcto Juan José? Me dio la idea también. José dice, profesor, ese es cosecante de X, menos cotangente de X, profe, ¿Ah, ya? Entonces, si haces el cambio, vas a notar que se cancela, y lo que vas a lograr es la cotangente de X que vale tres, ¿Sí o no? Entonces, ya el dato de ahora está más bonito, más pequeño, se trata que de la cotangente de un ángulo que vale tres, ¿Ya? Ahí está, es el dato. Muy bien, ahora voy a la expresión, se pide, y ahí viene la, el dolor de cabeza. ¿Cómo hago con esa expresión larga? A ver. Chicos, yo quiero factorizar. Eduardo me da una idea, dice, profesor, el tres seno de tres X, separelo en dos seno más uno. Ya, está bien la idea. Ah, claro, damos que la semisuma, claro, cinco y uno es la semisuma con tres. Ya, entonces, me está dando una idea, Eduardo, me dice, profesor, este, el término del medio, el tres seno, profesor, a separarlo como un seno y dos senos, profesor, un seno y dos senos. Ya, eso está bien. Está bien, Eduardo, pero, 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 chicos, para que salga el toque, para que salga el toque, a ver, eh, o también, uno, uno, no, Juan José, si le pongo uno, uno, no, ¿Cómo yo lo voy a hacer de otra manera? La idea no está mala, ya, está bien, pero mira, eh, yo voy a hacerlo así. Este seno de cinco, a él, yo le voy a sumar un seno. Esa sería otra salida, ¿No? No, le voy a restar un seno, le voy a restar un seno. Ya, le voy a restar un seno. Entonces, dirá, como yo le resto un seno, obviamente le sumo un seno también. ¿No? En este caso de X. ¿Está bien? Ya está. Entonces, ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar acá. Tres seno de tres X más tres seno de X. Ahí me explico otra vez. Yo tenía dos seno de X nada más. Yo tenía dos nada más. Pero yo le he puesto acá tres. Por ejemplo, acá decía dos, pues, ya, tres, pero acá le compensa. ¿Sí o no? Lo que me dijo hace un rato Eduardo, creo que sí, Eduardo, también es correcto, ya, lo que pasa que esta forma que estoy aplicando, también voy a repetir al denominador. Tiene la misma, en la misma estructura. ¿Ya? Entonces, yo voy a agrupar este seno menos seno de aquí. A ver, voy a pintarlo acá. Eso se va a juntar. Y ellos también se van a juntar, ¿No? Lógicamente ahí le tendrías que sacar el tres, ¿No? Le sacas el tres y luego transformas. ¿Ya? Ahí está. Listo, Rodrigo. Igual haremos abajo. Igual haremos abajo. ¿Ya? Abajo entonces, mira, yo tomo el coseno de cinco X. ¿Ya? Y como tengo al final cuatro cosenos, yo le pongo un coseno acá. Entonces, me está quedando tres cosenos de tres X más tres cosenos de una X. ¿Sí o no? Entonces, la misma idea, Rodrigo. ¿Ya? Igual, entonces, tomo acá los dos primeros. Y los otros tienen el tres tres, pues, ¿No? Eh, para su transformación se supone que le va a sacar el tres, ¿No? Ya está. Entonces, una forma de la estructura, fíjate que es la misma. Ahora, ¿Por qué hago todo esto? Porque no hay, pues, uno uno, ¿No? Si hay uno uno, ya no, ya se sabe que se va a hacer, pero si es eh disparejo, tienes que agruparlo así. Ya. Listo, chicos, ahora sí, su ayuda otra vez, su ayuda, por favor. Comenzamos, seno más seno, comenzamos acá arriba, la parte verde, no, seno menos seno. Aquí es igual seno menos seno, eso que está de verde, ahí, pero me contesta, Eduardo también, Juan José, correcto, dos seno de dos X, coseno de tres X, me contestan, y es correcto. Bien, Fiorella. Ahora, vamos al denominador, la parte que está también de verde, a que es igual, lo que voy a marcar acá de verde, a ver, eso que es igual, vamos, vamos, a ver, ya me contesta Piero, rápido, Piero, dos coseno, me dice tres X, por el coseno, bien, Eduardo, dos X, ya está. Listo, chicos, ahora vamos a la parte celeste, pero en la parte celeste, previamente, le tienes que sacar el tres, y luego vas a transformar. A ver, me contesta, por favor, que haría la parte celeste, bien, Frank, Frank, me contesta también ahí, Rodrigo igual, si se le sacas el tres, te va a dar seis, entonces, no, Eduardo. Seis seno de cuántas X? De dos X, ya, de dos X, y coseno, no, Eduardo, sería dos seno, coseno, sería, ¿no? Sería coseno de una X, ¿no? Claro, ahora sí Piero, bien, dos seno, coseno, pero con el tres se hizo seis, ¿no? Dos por tres, seis, ya, ahora vamos al denominador, ayúdame con este denominador, ahí estoy marcándolo, a que es igual, Rodrigo me contesta, Frank también, bueno, también va a ser seis, me dicen, coseno de, Piero me dice dos X, pero es coseno más coseno, sería dos cos cos, ¿no? Dos cos cos, claro, Eduardo, coseno de una X, ¿ya? Bien, muchachos, no se olviden, ¿ah? Seno, seno más seno, o seno menos seno, es dos seno por coseno, pero cuando son cosenos, es cos cos, o es sen sen, depende, si es suma, es cos cos. Ya está, listo chicos, ahora sí, ¿qué sacamos arriba? Sácale lo que se repite. ¿Qué se repite arriba? Arriba, 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 que se repite, le sacamos dos seno de dos X, correcto, Fiorella, y te va a quedar un coseno de tres X y tres coseno de una X, ¿verdad? Abajo, ¿cuánto le sacamos de común? Que le saco abajo, Piero, Fiorella, que se repite abajo, dos, muy bien, dos coseno de dos X me dice en el chat, entonces te quedaría a un coseno de tres X, ¿cierto? Y te quedaría tres coseno de una X. Ahí está, muchachos, vean, ya, ya salió, ya. ¿Sí o no? ¿Cómo son los factores ahí? Iguales. Significamos los factores iguales, ¿ah? ¿Cuál es la respuesta? Entonces, Fiorella, que se repite todo. Claro, se cancela y te queda tangente de dos X, ¿verdad? Ahora, tú dirás, por eso pero ese es tangente del doble, ya. Bueno, de acá puedes sacar, de acá puedes sacar el valor de X aproximadamente, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es X aproximadamente, muchachos, de acá? X, X, X. Josué, ¿Cuánto sería X acá? Aproximadamente. Si la cotangente es tres, su tangente es un tercio. Entonces, X sería aproximadamente treinta y siete metros. Claro. X es aproximadamente treinta y siete metros, ¿Verdad? Ya está. Entonces, me están preguntando la tangente, ¿Ah? Me están preguntando la tangente de treinta y siete, pues, porque es el doble, ¿No? Y esto sería un valor conocidísimo por ustedes, tres, tres cuartos, ¿Ya? Ahora, de no, si no hubiera sido conocido, pues, tendría que haber aplicado la tangente del doble, tan, tan, cuan, tan, tan, ¿No? Correcto, Ángel. Muy bien, vamos al siguiente, vamos al siguiente, a ver, vamos al siguiente. A ver, ¿Qué dice acá? Ya, chicos, acá dice lo mismo, a ver, pero si me doy cuenta bien, muchachos, me doy cuenta bien, creo que esto ya lo hemos visto en el programa anterior, esto que está arriba, mira, dice, seno de cinco, más tres, seno de tres X, más dos, seno de X, eso ya lo hemos hecho arriba, creo, chicos, ¿Ah? Para no ser dos veces, a ver, veamos arriba, veamos arriba, a ver, ¿Dónde está? Ah, sí, mire, es lo mismo, es lo mismo, muchachos. Entonces, me voy a copiar de frente, ya, para no demorar mucho, me voy a copiar, ya está, acá ya lo encontré, ya lo voy a copiar, ya, le voy a colocar así. A ver, voy a copiar así. Ah, le llamo a esto, le llamo E, esto es seno de cinco X, más tres seno de tres X, más dos seno de una X, ¿No? Entonces, voy a colocar aquí, mire, del problema anterior, del problema anterior, se determinó que, y acá voy a colocar, término que, ya, que la expresión salía esto, pues, ¿No? Esto es lo que nos salía, está. ¿Correcto, chicos? Ya, ya no hacemos lo mismo tres, Juan José, ya, de frente, me salteo, ya, en dos pasos, ya, ya, ya avancé dos pasos rápido, porque es lo mismo que el problema anterior. Pero eso no quede ahí, pues, chicos, hay que seguir, ¿Sí o no? Ahora, ¿Qué hago acá? ¿Qué hago con esta expresión de aquí? Voy a marcar de color amarillo. A ver, ¿Qué hago con esa expresión de amarillo, chicos? Ayúdenme ahí. Ideas, 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 ¿Ah? Claro. Bueno, el que se acuerda, todo eso es identidad, ¿Ah? Lo otro sería reemplazar el coseno del triple también, ¿No? Claro, el coseno del triple, si te acuerdas, es cuatro coseno al cubo menos tres coseno de X, ¿No? Entonces, este término se va con el de acá. ¿Te cuento? Correcto, Eduardo. Entonces, por eso que nos va a dar ese término que señalas tú, ¿No? Entonces, esto me va a dar cuatro coseno elevado al cubo de X. Ya está, listo. Muy bien, entonces, mi resultado sería dos por cuatro, ocho, ocho, seno de dos X, y coseno, coseno elevado al cubo de una sola X. Ya está, listo, eso me daría entonces, ¿De acuerdo? Ahora, mirando lo que debo de conseguir, lo que debo de conseguir, aquí, 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 mira lo que debo de conseguir, mi objetivo es que esto se convierta en esto de acá. Entre arriba de él solamente, arriba de él solamente seno del doble, nada más. Eduardo, ¿Cómo hacemos para que arriba haya solamente seno del doble? A ver, de todo lo que acá está, voy a pintarlo de blanco, lo único que me conviene que esté es este seno que voy a marcar acá de otro color. Este es lo único que me conviene que esté. Lo que está de blanco, no tiene que estar. Muy bien, Cristian, Cristian Martín me está dando idea, profesor, agreguele el seno al cubo. Muy bien, Josué, esa es la idea, correcto. Le voy a hacer eso que dicen sus compañeros. Arriba le voy a agregar un seno elevado al cubo de X. Y debajo hago lo mismo, ¿No? Seno al cubo de X. ¿Está? Pues como eso no estaba, ¿Ah? Es el factor, vamos a decir, el artificio, ¿No? El artificio que me permite seguir agrupando, ¿Ya? Entonces, chicos, ahora los términos que están acá se forman, mira, este ocho, tú sabes bien que ocho es dos elevado al cubo, ¿Sí o no? Entonces, este dos al cubo, este seno al cubo, y este coseno al cubo, ¿Qué forma? ¿Qué forma los tres? ¿Qué me formaría los tres? ¿Mm? Ya, mientras voy colocando abajo, mientras vas pensando, yo voy colocando abajo lo mismo, porque no va abajo no hago ningún cambio. Correcto, Fiorella, arriba me va a dar seno del doble al cubo. ¿Sí o no? Seno del doble al cubo. Pero con el factor de color verde, formaría seno a la cuarta, ¿No? Del doble. ¿Sí o no? Correcto, chicos. Los los que están ahí marcados, me dan el cubo, pero con el verde, me van a dar a la cuarta. Ya está, ya tomó la forma. Y esto, según la condición, dice que es igual, ¿No? Ahí lo dice, a seno elevado a la M, ¿No? A la M de X, ¿No? Entre seno, entre seno, seno a la M de X. A ver, voy a hacerlo más chiquito esto, porque no alcanzó el espacio. A ver, un ratito, tamaño veintidós. Ya, ahí está. Bien, muchachos, entonces, ¿Cuánto vale M y cuánto vale M? Ya lo distingues, ¿Sí o no? ¿Cierto? Ya, entonces vas a decir, ah, profe, ya me di cuenta, ya me di cuenta, M es cuatro, ¿No? Y, 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 N es tres, ¿Verdad? Ahora vas a contestar la pregunta, dice, a ver, por lo tanto, por lo tanto, ¿Cuánto es E de X? E de X dice que es igual a N, que sería tres seno de una X, más M, que es cuatro coseno de X. Ya. Chicos, ¿Cuál es el máximo valor de esto? ¿Cuál es su máximo máximo valor? Claro, esa es teoría de la clase de los ángulos compuestos, ¿No? Entonces, E máximo, E máximo, esto se hace máximo, ¿Cuándo se hace máximo? ¿Se acuerdan? Ya, a ver, chicos, que ya se demoria la formulita, pero vean, luego lo saco, ¿No? Ya, pero los que se han olvidado, máximo, el máximo se calcula así, a ver, el máximo se calcula así, ¿No? La raíz cuadrada, ¿No? Claro, también puedo agrupar, José, tienes razón, pero para el caso práctico, de frente, lo hago con los coeficientes, porque no siempre el ángulo va a ser notable, ¿Ya? Ahí sale el cinco. Entonces, el máximo es con los coeficientes, nada más. Lo que tú me dices, José, también es correcto, pero en este caso, el ángulo sí sale notable, pero no siempre va a ser notable, José, y si no fuera notable, tendrías una dificultad, que es mejor de frente mi formulita, ¿Ya? Ya, a ver, me dice Frank, ese seno, ya tendrías emoción de coseno y el seno lo pasaría, claro, también sería otra manera, claro, Frank sugiere trabajarlo por la derecha, ¿No? Frank me dice, profesor, allá un ratito acá es dos X, le puse una X, ¿Ya? Ya, Frank me me comenta que también pudo haber atacado el problema por este lado, ¿No? Para que esto se parezca a esto que acá me salió. También, Frank, también puede ser, ¿No? Pero lo habitual es no tocar la expresión que contiene las variables, ¿Ya? Pues también tu idea. Muy bien, vamos a hacer de problemas, chicos, todo claro, espero. Comentarios, comentarios. ¿Ah? Comentarios, estamos haciendo David, Alejandro, Dani, Hans, Elber, Eloy, Elizabeth, Edwin, Eduardo, Fiorella, Fernando, Frank, Gabriel, George, Yanela, Gonzalo, Ilyanov, Isaac, Isabel, Jack, Janet, Jasmine, Jefferson, William. Todo bien, todo bien, ya, avanzamos, avanzamos, avanzamos. Vamos al siguiente problema. Ya, este problema asusta, la verdad, ese Juan José pone bonito, ¿Ya? Eh, este problema de verdad asusta como está escrito, ¿No? Ah, su profe pi, once pi sobre treinta, a su qué es eso, ¿No? Cuatro pis sobre cuarenta y cinco. Ya, chicos, lo que pasa que este problema asusta porque el ángulo está en radianos. Pásalo a grados, pásalo a grados, ¿No? Pásalo a grados y vas a ver que el problema eh se hace inofensivo. Ah, mírame, vamos a colocar acá, ¿Ya? Pásalo a grados, ayúdame, por favor, pasando, pasando los grados. F de X es igual, ayúdame acá, por favor, seno de ¿Cuánto sería? ¿Cuánto es? Ya vea la clave, Eduardo, cinco la me dice, cinco la, cinco la. A ver, revisa, Eduardo, revisa. Ya, ¿Cuánto es once pi sobre treinta? ¿Cuánto es once pi sobre treinta, chicos? O sea, allá, once pi radianes sobre treinta. Bueno, no olvides que pi radianes es ciento ochenta grados. Entonces, simplificas acá, simplificas acá, y acá te sale seis, ¿No? Once por seis, correcto, pero sesenta y set. Voy a cambiarlo así, ¿Ya? Ahora le voy a poner seno de sesenta y seis grados más tres equis medios. Ya está. Menos, menos cuadrado. El doble del del coseno al cuadrado. ¿De cuánto? ¿Cuánto serían siete? Allá, correcto, me están ayudando, gracias, cuarenta y dos grados. Bien, Isaac, tres equis cuartos. Ya está, listo. Ya, ahí está, para empezar. Ya es menos inofensivo. Ahora, chicos, ¿Qué paso sigue de ahí? Muy bien, Eduardo, hay que degradar, por supuesto. Este término que tengo acá está al cuadrado. No me conviene que estar al cuadrado. Si yo quiero aplicar transformaciones, tiene que estar de forma lineal, elevado a uno, no al cuadrado. Entonces, ese término que está de amarillo, lo voy a cambiar. Ya, vamos, clase pasada, degradación, a que es igual, a que es igual dos, dos coseno cuadrado. Ahí está, Juan José me está indicando en el chat. Profesor, eso es uno más coseno del ángulo doble. El doble sería ochenta y cuatro menos tres equis medios. Ahí está. ¿Correcto, muchachos? Ya está. Pero, 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 muchachos, la transformación que se hace es solamente con senos o con cosenos. No les he explicado alguna identidad que transforme el seno combinado con coseno. Entonces, chicos, debo hacer un cambio, un cambio. ¿Por cuánto cambio ese coseno de amarillo, ah? Ya, ese coseno lo voy a cambiar a seno. Ajá. Ya mira, 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 acá le pongo menos. Menos, ya, y el uno también lo pongo al final, menos, ya. Este coseno lo cambio a seno. Así es, Eduardo, el complemento. ¿Cuál es el complemento de este ángulo? Seno de cuánto sería? Complemento, complemento, Eduardo, complemento. Ahora sí, Joan, profesor es seis grados, para noventa le falta seis nada más, y si es menos le pone más. Ahora sí. ¿Correcto? Correcto, Fran, bien Juan José, bien Eduardo. Ah, ya, al otro. Ya, listo. También puede haberse cambiado al otro. Tienes razón, Eduardo. Sí, también. Ya yo le cambié a este ángulo que era el más grande. Ahora sí, chicos, entonces, esta diferencia de senos lo transformamos. Ya usted sabe cómo se transforma. Haga la operación a un costadito para que evite errores de operación, ¿Ya? Esto sería dos seno de cuánto, muchachos? Y coseno de cuánto. Ahí ya guardo su respuesta. Ya. Primero va qué cosa. Bien, ya Jairo me dice treinta. Primero va la semidiferencia, ¿Sí o no? Ya, eso lo ves a un costado. Así, seis, seis, más tres X medios. Esto se va a restar de seis más tres X medios y se le saca la mitad. Esto lo haces como te repito a un costado, pues no, no lo hagas acá. Entonces se va tres X con tres X le va a quedar arriba sesenta, debajo dos, al final Eduardo treinta grados, tienes razón, treinta grados. Acá escribo treinta grados, ya. Chicos, ahora ustedes hagan la semidiferencia. ¿Cuánto es la semis? No. ¿Cuánto es la semisuma ahora? Toca la semisuma. ¿Cuánto es la semisuma? A ver. Semisuma seis seis más seis sale setenta y dos. Correcto, ahí me da dando Frank me dice treinta y seis. Profesor sale treinta y seis más tres X medios. De acuerdo, chicos, a ver, revisen, de repente Frank se puede haber equivocado. ¿Todo bien ahí? Todo bien ahí, sale así. Ya, pero él me dice que sí, confirmado, profesor, ya está. Bien, muchachos, otra vez acá aparece esta expresión que ocupa espacio de más. Ajá. ¿A qué es igual esa expresión que voy a pintar ahí de celeste? Ajá. Ya claro, ahí ya salió correcto, Juan José, Juan. Ajá. Bien, esto, profesor, ¿Vale? Vale uno, pues, profe, ya, claro, señor treinta, vale uno. Entonces, de todo esto que acá tenía, eliminaré esa parte, ¿No? Lo elimino, lo borro, tú vales uno, ya está, se va, y listo que voy. Ya está. Ahora, profe, pero ¿Y el ángulo? Ah, ya, ahora trabajemos el ángulo, pues, a ver, chicos, el ángulo, pero, ¿Dónde se encuentra X de un condición? ¿Dónde se encuentra X? ¿Cuánto es cuatro pisores cuarenta y cinco? Hablando de grados, por supuesto, en grados, Eduardo. Eh, cuatro pisores cuarenta y cinco sería dieciséis grados, me dice Fiorella, gracias Fiorella, dieciséis grados, y catorce pisores cuarenta y cinco es sesenta y cuatro, Josué, catorce por por cuatro, sería cincuenta y seis. Ya, un ratito chicos, un ratito, dos segundito. Ya, ahora sí, ahora sí, ya, listo, cincuenta y seis sería, ¿No? Correcto, Josué, diez cincuenta y seis, ya está. Muy bien, pero el ángulo, chicos, que queremos es treinta y seis más tres X medio, entonces, lo que voy a hacer ahora es formar este ángulo que yo quiero acá, aquí en el medio, ¿Me entiendes? Entonces, para formarlo, paso a uno, multiplícale por tres medios. Multiplícale por tres medios y ¿Cuál sería la variación de tres X medios? A ver. A ver, estoy diciendo esto, ¿Ah? Le multiplico por tres y le divido entre dos, se supone que eso lo hago a los dos lados. Me ayuda Josué, me dice, me dice Juan José, profesor, le va a salir veinticuatro, me dice Juan José, ¿Ya? Y Frank igual coincide con él, ochenta y cuatro, me dice, ya está ochenta y cuatro. Listo. Y ahora súmale treinta y seis. A ellos súmale treinta y seis. A ver, entonces, súmale treinta y seis. Si le sumas treinta y seis, ¿Cuánto sale? Ahora, a ver, ayúdame. Treinta y seis, sumándole treinta y seis al medio. Sale sesenta. Ya sale sesenta y al otro lado sale ciento veinte. Me dice, Piero, gracias, ciento veinte, ya está. Listo. Muy bien, muchachos, entonces, el ángulo que yo voy a analizar, este ángulo que voy a pintar acá de otro color, ahí, ese ángulo, ya está, Juan José ya me ganó con la respuesta, vamos a revisar, Juan José, ahorita si tu respuesta es la correcta, vamos a ver, ahí está, ese ángulo es este, ¿Verdad? Y de ahí que se hace, chicos, ¿A dónde se trabaja luego de eso? A ver, ¿Qué dice el resto de muchachos? Claro, de ahí se va la CT, así es, ¿Ya? Vas a la CT, ¿Ya? Eh, también se puede hacer sin CT, eso ya lo puedes hacer siempre y cuando pues ya domines un poco más el curso, ¿Ya? Y eso lo puede ser de frente también, ¿Ya? Luego le digo cómo se puede hacer de frente. Mira, el ángulo sesenta está acá. A ver, sesenta, ¿Dónde estás tú, sesenta? Sesenta está por acá. Por ahí está. Y ciento veinte está por acá. A ver, ciento veinte, ciento veinte, está por acá. Ahí está, sesenta y ciento veinte, ¿Cierto? Ahí está. Pero, 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 eh, en sesenta es abierto, ¿Verdad, muchachos? Acá le pongo abierto, ¿Sí? Ahí está sesenta y ciento veinte. O sea, le pongo sesenta grados. Acá está sesenta grados. Y el otro ángulo es ciento veinte. Ya está. Acá le pongo ciento veinte. Y lo que hago ahora es proyectar ese intervalo sobre la recta que está en la parte inferior. Entonces, el sesenta me proyecta un valor que va a estar acá abajo. Voy a ver. No quiero estirar. Ya. Ahí está. Y el ciento veinte también me proyecta otro valor que va a estar abajo. ¿No? Entonces, la idea es encontrar, muchachos, en la parte inferior, el intervalo del coseno. Ese va a ser desde acá hasta acá. Ajá. Pero el extremo abierto me proyecta un extremo abierto en la parte inferior, va a ser este. Entonces, el coseno está acá. El coseno está aquí. Pero no es el coseno de X, por supuesto, es el coseno del ángulo. Vamos a poner el ángulo, ¿Ya? El ángulo. Del ángulo. Ahí no me lo pongo, ángulo. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los extremos, muchachos? ¿Cuánto vale cada extremo? Ahí vale menos un medio. ¿Y el otro lado cuánto es? ¿Cuánto es el otro lado? Claro, el valor positivo, por supuesto, Fiorella, coseno de sesenta grados, que es un medio, ¿No? Ahí está. Así nomás se hace, chicos. Esto que acá les he explicado, esto que estoy aplicando acá, lo vamos a volver a usar bastante en el tema inequaciones trigonométricas, ¿Ya? Muy bien, entonces, ya tengo la variación del coseno, por lo tanto, F, ¿Dónde va a estar? F, ah, voy a colocar acá. Por lo tanto, por lo tanto, ¿No quieres decir por lo tanto? Por lo tanto, F de X, ¿Dónde va a estar? Su mínimo, pero chicos, acá sería, faltaría menos uno, ¿No? O sea, ¿Cuáles serían sus extremos? El mínimo, lo encuentro cuando le doy menos un medio, no, no, el mínimo va a ser cuando le doy un medio, ¿No? Ajá, y el máximo será cuando le de menos un medio. Entonces, el mínimo va a ser menos, ¿No? Va a ser menos un medio, ¿No? Menos un medio, menos un, ¿No? Ahí sería, pero sería cerrado. Y el máximo lo voy a encontrar, bueno, el otro extremo, ¿No? No es el máximo, ¿Ya? Voy a encontrar así, un medio, menos un. A ver, chicos, me explico, me explico, me explico. F de X es esto, ¿Sí o no? ¿Ya? Entonces, en los valores del coseno que están aquí, este, está acá. Entonces, para que F sea mínimo, al coseno yo le pongo menos un medio, acá está, menos un medio, menos uno, ¿Ya? Pero como en menos un medio es cerrado, acá es cerrado. Y para que sea máximo, le doy un medio, un medio, está, un medio menos uno. Pero como acá es abierto, acá también va a ser abierto. ¿Ok? Chicos, ¿Cuál sería la clave entonces? ¿Cuál es la clave? ¿Cuál es la clave? ¿Qué clave marcamos? A efectuar esa parte final. Y tenemos la respuesta. Me dice, José me dice cinco, sale la A de anual, profesor. Ajá, ahí está. Está bien. Esa es la respuesta. Bien, José, gracias. Bien, chicos, ¿Está claro o no está claro? A ver, dígame, sí, dígame, no, algo. Ah, ya, profe, la otra forma más rápido, profe. Ya, más rápido sale así, mira. Escúchame, escúchame, escúchame. Pero esto tiene que saber un poco de funciones. Eduardo. No, José, yo no te dije que estaba mala. Este, Eduardo, no dije, nunca dije que estaba mal. Dije, vamos a comprobar tu respuesta, Eduardo. Yo la verdad, la respuesta no la tengo, recién la estamos viendo. Ya, así es Jan Jairo, sí, ahí va la idea Jan Jairo. Mira, lo que pasa es que para este intervalo angular de 60 a 120, quien conoce un poquito de cosenos, de la, de funciones, sabe que la función en el primer y segundo cuarante se grafica así, el coseno en el primer cuarante decrece. Y en el segundo cuarante decrece también. O sea que en el primer y segundo decrece. ¿Ok? Entonces el método más rápido sería que acá al toque le saques coseno. Acá le sacas coseno, coseno al medio, le sacas coseno a 60, le sacas coseno a 120, pero el sentido cambia. ¿Por qué? Porque el coseno decrece. Así es, Josué. ¿No? Ya, pero eso ya es hablando de funciones, pues, el que conoce funciones me va a entender claramente. Que no, de repente, ¿Por qué? ¿Por qué? No, me empieza la duda. ¿Ya? Pero eso, la, la práctica te vas, te va a enseñar esas cositas, abreviar procedimientos. Bien, Joan, avanzamos entonces, Eduardo, no te molestes, Eduardo, ¿Ah? Te ha molestado, Eduardo. Ya, avanzamos, sexto problema, Fiorella, vamos con el sexto problema. Claro, y luego le aumentamos, ¿No? Pero ¿Por qué le aumentó? Ah, a ver, un ratito, me pregunto por qué le aumentó. Ah, ya, ¿Por qué? ¿Por qué, Fiorella? Porque acá dice, mira, F de X, F de X tiene ahí un menos uno, mira, ve, ¿Te acuerdas que había un uno acá? Ese uno no siguió, no siguió, ¿Ah? Sí, ahí estaba el uno, está en F de X. Ya, vamos al siguiente problema, a ver, ¿Qué viene? ¿Qué viene enviador? Ya, este problema con artificio. Pregunta, examen de la uni, chicos, este viene de la uni. A ver, a ver, a ver, ideas, ¿Quién lo hizo? Daniel. A ver, es igual a cuatro, voy copiando mientras el problema, mientras van pensando alguna estrategia. ¿Ah? O tangente de ochenta grados. Ya está. Ya, chicos, ¿Alguna estrategia? Ya. Bueno, cuatro coseno por tangente ochenta. Bueno, acá, mira, la respuesta, date cuenta que todas las respuestas son numéricas, es porque se va a formar algún ángulo notable, ¿No? La clave está en ese raíz de tres y en Jairo, tienes razón, pero todavía, ahí como está, todavía no lo voy a cambiar, porque fíjate tú que la raíz de tres puede ser la tangente de sesenta, puede ser el doble del seno de de sesenta grados y así, pero hay que ver la conveniencia, ¿No? Cómo lo, cómo me convendría cambiar, ¿Ya? Para eso, para eso, para eso, para eso, debo de convertir esto a una expresión factorizada, ¿Ya? Entonces, acá viene el artificio, chicos, mucha atención, el artificio es que a este coseno que está acá, yo le voy a poner acá un seno de ochenta grados, ¿Ya? Le pongo este seno de ochenta grados al denominador. A ver, a ver, lo voy a pintar acá. Ahí está. Pero, eh, voy a equiparar eso, colocándole también acá. A ver, ¿Qué pasó? Ya, seno de ochenta grados. Ya está. Entonces, lo es el este, se compensa, ¿No? Se significa, y es lo mismo. ¿Ya? Correcto. Ahora, por ejemplo, ¿Por qué le puso seno? ¿Por qué no le pone otra cosa? Ah, ya. Lo que pasa es que acá, muchachos, se forma la cotangente. Que es igual que esta cotangente, ¿Ves? Por ahí va la idea. ¿Ya? O lo otro sería pasar así de frente a senos y cosenos también, pero te demoras un poquito más. Oye, entonces sacamos, sacamos lo común, sacamos la cotangente de ochenta a un costado, y ahora viene el cambio, ¿No? Acá me va a quedar cuatro, me va a quedar cuatro senos de ochenta, y me va a quedar la raíz de tres. Y ahora sí, chicos, chicos, aguardo su sugerencia. ¿Qué hago con esta expresión que está acá de en el paréntesis? A ver, ¿Cómo lo separo esto? ¿Cómo lo convierto eso en un producto? A ver. Ideas, ideas, chicos, ideas. Vamos. Muy bien, Samantha, excelente, muy bien, Samantha. Esa raíz de tres es el doble, ¿No? Esa raíz de tres por dos entre dos, tienes razón, ¿No? Esta raíz de tres, te pongo por dos entre dos, ahí está el detalle, y ahí va a cambiar la expresión. Entonces, Samantha me dice, profesor, esa raíz de tres a ustedes representa el doble del seno de sesenta grados. Esa es la idea, Samantha, correcto, ¿Ya? Y sobre esto que tengo acá, ahora factorizo, ¿No? Saco ese dos, lo saco para adelante, ¿Ya? A ver, saco ese dos adelante, listo, y acá me queda cuatro, acá me queda dos, y acá me queda uno. Chicos, ¿Y ahora qué hacemos? Hasta ahí vamos bien, muy bien, Samantha. ¿Cómo hago? Yo no puedo juntar dos senos con un seno, no se puede. La teoría nos enseña a ocupar un seno con un seno, o un coseno con un coseno, pero no, no dos senos. ¿Cómo hago ahí? Vamos, chicos, estamos ciento cincuenta personas, Siete personas, Jan Jairo, Yasmín, Janet, Yamir, Jamie, Jordi. Vamos a pensar, José Manuel, ¿Cómo hago? José Ronald. Daniela, Leandro Uriel, Leandro, Leonardo Alexander. A ver, ideas, ideas, chicos. Ah, ahí está, acá me están dando ideas. No, no hay ideas. La última idea fue esa de de Samantha. No hay más ideas. Chicos, ¿Qué pasa? Separar, por supuesto, Samantha, lo dijiste hace rato, esperaba la respuesta de tus compañeros, pero no quieren participar. Claro. Claro, pues, chicos, seno ochenta, no se puede. ¿Qué hago? Sepáralo, pues, seno más seno, más seno, seno más seno, nada más, nada de otro mundo. Ya está, listo. Y ahora juntarás este seno de ochenta con el seno de sesenta. Vamos. ¿A qué es igual seno más seno? Junta ahí seno más seno. Vamos, Daniel. Seno más seno, seno más seno, ¿A qué es igual seno más seno? Eso te preguntaré en tu quiz, tienes que saber lo mínimo, lo mínimo es saber a qué es igual seno más seno, ¿Ya? Ya, ahí está, Samantha me está contestando, Ferrer también, me dice profesor, sale dos seno de setenta grados, ¿Ah? Si me contestan por el coseno de diez grados. ¿No? Semisuma, semiferencia, ya está. Bien, Caterin, bien Daniel, correcto, ¿Ah? Bien, Nicole, ya está. Y ahora, chicos, ¿Puedo factorizar o no puedo factorizar? Hay algo en común aquí, algo que se repita acá, que yo lo pueda sacar. Si se puede, Samantha, correcto, si se puede. ¿Y por qué si se puede? ¿Qué se repite? Claro, la clave está aquí, ese seno de ochenta, muy bien. Claro, ese seno de ochenta, este es coseno de diez, ¿No? Claro, el coseno de diez es el seno de ochenta, ¿Cierto? Entonces, voy a colocar así, entonces, e igual, dos cotangente de ochenta grados, ya eso no se cambió. Pero lo que viene ahí, yo le saco, yo le saco, ahí me están diciendo, le sacamos el seno de ochenta grados. Saca el seno de ochenta grados. Entonces, te va a quedar uno más dos seno de setenta grados. Ahí está. Ese coseno de diez, por si acaso, es el seno de ochenta, este coseno de diez que está acá, ropito de color, ahí, 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 ahí estaba el seno de ochenta. El coseno de diez es el seno de ochenta, pues, chicos. ¿Sí o no? ¿Todo bien? Ya, a ver, y ahora, ¿Qué hacemos? Ese, ese dos seno, ideas, 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 chicos, ¿Qué hacemos? Aunque esta parte ya está claro, ¿Ah? Me parece que esta parte ya está, ya se sabe qué pasa acá. ¿A qué es igual esta parte que voy a pintar acá, chicos, de otro color? A ver. ¿A qué es igual lo de amarillo, de, lo he pintado de amarillo? ¿Qué es eso? Claro, lo retorían, Jairo, se cancela. Profesor, ese solamente es coseno ochenta, ¿No, profe? Claro, claro, pues senos y cosenos, te queda coseno ochenta, ¿No? Ya, pues, con dos, sería dos, ya. Ahora, ¿Qué hago en la parte blanco, chicos? ¿Qué hago en la parte blanco? Ideas, 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 ideas. Pensando, están pensando, están pensando, qué hacer ahí. Nos ha quedado ochenta, nos ha quedado setenta, ya Diego, ya se dio cuenta, Diego, ¿Ah? Diego me dice, profesor, ¿Puede cambiar ese uno como dos senos? Claro. ¿No? Profesor, este uno que está acá, cámbielo como el doble del seno de treinta grados, profesor. Ya. La idea no está mala, está bien, chicos. Pero, 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 Frank, para que nos haga el toque, porque buscamos siempre la ruta más corta. Chicos, ahí estaba la fórmula, todo estaba ahí. Mírenme, miren, 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 ¿Ah? Dos. Dime, el coseno de ochenta, ¿Por cuánto lo cambio? El coseno de ochenta, ¿Por quién lo cambio? ¿Quién reemplaza el coseno de ochenta? Claro, el seno de diez, pues, ¿No? Ahí está, seno de diez, ahí está, ahí está, le pongo diez. Pregunta, ese seno de setenta, ¿Quién lo reemplaza? Al seno de setenta, ¿Quién lo reemplaza? El coseno de, de veinte, por supuesto. Más uno, listo, más uno, ya está. Chicos, lo único que he hecho es pasar a complementos, ¿Ah? Ya, ahora, memoria, 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 a ver, ¿Quién se acuerda que es igual todo esto de aquí? Todo esto que está acá. ¿Qué es igual todo eso? ¿Ah? ¿Te acuerdas o te acuerdas? Claro, Piero, así es, clase pasada, pero ya me acordé, eso es el seno del triple, profesor, triple diez, ¿Ah? Es el seno de treinta, pues, chicos. Ajá. Listo, o sea que la respuesta es el doble seno de treinta. ¿Cuál es la respuesta? Por no tanto, respuesta es dos veces un medio. Dos veces un medio, uno. Ahí está. Muy bien, entonces, lo que dijeron que sobre este uno estaba bien, ¿Ah? Pero ibas a demorar más. Ya, siempre en la matemática hay varias rutas. Ahora, obviamente yo tengo la ruta más corta porque yo ya lo revisé anticipadamente, porque de repente si estoy como ustedes que reciben saliendo el problema, voy a optar por hacer lo que ustedes me han dicho, ¿Ya? Ese es lo lo bonito de la matemática, que hay varias maneras y la práctica te enseña a buscar una ruta más corta. Poco a poco vas a ir aprendiendo, ¿Ya? Bien, Daniel, esa fue pregunta de examen y la uni, ¿Qué te parece? ¿Ah? En la uni viene esta preguntita, mea artificiosa, ¿No? Ah, mea artificiosa. Ya, vamos al siguiente problema. Vamos con el siguiente. A ver, notas adicionales, chicos. Estas cositas te pueden ayudar a abreviar algún problema, ¿Ya? Mira, a ver, estas son identidades adicionales. Ojo, seno, 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 mira, a ver, este es el término del centro. Seno de X, ya, a X le quito ciento veinte, es este, le quito ciento veinte, y luego le sumo ciento veinte, ¿Ya? Esa suma da cero. Igual acá, X. Le resto ciento veinte, y le sumo ciento veinte. Y la suma es cero. ¿Ya? Y lo mismo pasa con lo demás, pero lo que pasa es que acá es cuadrado, 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 ahí sale tres medios, cuadrado, 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 acá también sale tres medios, y así hay también para cubos, hay para cuartas, ¿No? Pero lo más que más se usa en el ámbito pre es para los lineales o los cuadrados. Ahora, profesor, y si yo no sé si identidad, mira, si no la sabes, tendrás que demostrarlo, no te voy a necesitar mucho tiempo, pero tendrás que hacerlo. ¿Ya? Así que no, no es difícil, ¿No? Por ejemplo, demostremos la primera, que es muy sencillita. Mira, a ver, acá. Demostración. A ver, profe, demuéstreme el primero, a ver. A ver, Juan José, demostremos el primero. ¿Qué hago, profe? Ya supone que yo no sé que es cero, yo quiero demostrar que es cero. ¿Ya? A ver. Para eso, ¿Qué hago? Voy a tomar los términos y agruparlos a mi conveniencia. ¿Ya? Mi conveniencia sería esta. Juntar el último, el último que está al final, este de acá, lo voy a sacar de ese lugar y lo voy a colocar adelante. Que se junte con él. A ver, júntate con él. Ya está. Muy bien, muchachos. Ahora, pido su ayuda. Haga es igual esta suma de senos que voy a pintar acá de otro color. A ver, de amarillo lo pinto ahí. Ayúdame con eso. ¿A qué es igual esa suma de senos? Vamos. Seno más seno. Ah, ya. Eso es dos seno de cuánto? Coseno de cuánto. A ver, llame ustedes. Dos seno de la semisuma. Claro, Frank, la semisuma te va a dar una X y la semidiferia te va a dar sesenta. No, sesenta no, ciento veinte, ya, ciento veinte. Bien, chicos, pero ¿Cuánto vale el coseno de ciento veinte? ¿Cuánto vale el coseno de ciento veinte? Ya, a estas alturas tienen que salir de memoria. Coseno de ciento veinte, ya lo hemos oído muchas veces. Correcto, Fiorella, vale menos un medio por dos, va a ser menos uno. O sea, que al final, todo esto sale menos seno de X. Mira, a ver. Por eso, por eso, por eso que todo esto sale cero, ¿Ves? Nada difícil. ¿Ya? Rápido. A ver, profesor, a ver, demuéstreme la cuarta, a ver, demuéstreme la cuarta. ¿Cómo va a ser la cuarta? A ver, ya, la cuarta, a ver, demuéstremos la exacta la cuarta. Ya, demuéstremos eso. Eh, igual parto con que yo todavía no lo sé, no sé que es tres medios. A ver, ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ya. Borro el tres medios porque supone que no lo sé. Y hago lo mismo. Muy bien, José, esa es la idea. Así es, así es, la degradación, tiene razón, José. Hay que degradar. Profesor, no nos ha enseñado a degradar, o no nos ha enseñado a aplicar la teoría con cuadrados. ¿Plan? Entonces, ¿Qué hay que hacer? Hay que degradar. ¿Cómo, profesor? Por dos. Multiplicarle por dos a todos. Y aplicar la identidad de la clase pasada. ¿No? Por dos, por dos, por dos, ya está. Listo. Ahora, ¿A qué es igual? Dos coseno cuadrado. Vamos, clase pasada. Ando doble. ¿A qué es igual? Dos coseno cuadrado. ¿Ni se acuerda? Vamos, chicos. Vamos, Lourdes, Leonardo, Luis Gustavo, Marco, Liñán, Melanie, ayúdame. ¿A qué es igual dos coseno cuadrado? Es muy bien, José, es uno más coseno del ángulo duplicado, y el duplicado sería así, ¿No? Y así lo voy a aplicar con cada uno, ¿No? El otro va a ser uno más coseno del ángulo duplicado, y termino con el tercero, uno más coseno del ángulo duplicado, dos cientos cuarenta. ¿Está bien? Ya está. Ahora, mira lo que me queda. Voy a acomodar bonito esto, ¿Ya? Me queda dos veces E. Ya está. Voy a sumar uno más uno más uno, eso es tres, más, y acá me queda coseno de dos X, no, coseno de dos X, menos dos cuarenta, ¿No? Más coseno de dos X, más coseno de dos X, a ver, acá me faltó dos X, más, ya, coseno de dos X más dos cuarenta. ¿Ya? Correcto, George, gracias, ahí está, dos X más dos cuarenta. Bien, ahora, chicos, esta suma que está acá, al igual que arriba, ustedes me han ayudado a demostrar, también, 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 ¿A cuánto se reduce eso? ¿A cuánto vale todo eso? También vale, 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 ¿Cuánto, George? ¿Cuánto vale eso? Igual. Ahora, profesor, usted nos ha dicho arriba con ciento veinte, profe. No, igual vas a, te va a salir cero también, ¿No? ¿Cómo, profesor? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, mira, junta este coseno con este coseno, vas a ver, lo vas a, te va a salir dos coseno de dos X y coseno de doscientos cuarenta. Y esto también vale menos un medio. Entonces, todo esto te hará menos coseno de dos X, ¿No? Igual sale cero, ¿No? Correcto. ¿Ya? Muy bien, entonces, de ahí, chicos, ya está la demostración, pues, ¿No? Ahí está la demostración. Entonces, eh, la expresión E es tres medios. Ya está. Listo, chicos, entonces, ténganlo presente, ¿No? De repente en un problema te va a ayudar a a reducir los procesos, ¿Ya? Bueno, ya luego en el archivo ustedes lo revisan, lo anotan, ¿Ya? En su cuaderno, siempre hagan eso. Bien, vamos ahora con otras identidades adicionales. Estas identidades que vienen a continuación son identidades que quizás en este tema no lo voy a usar todavía, pero lo voy a usar bastante cuando lleguemos al tema de triángulos, ¿Ya? Esas identidades no se aplican así nomás porque es demasiado extenso, mira, a ver. Dice seno más seno más seno menos seno 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 es ta 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 ya. A ver. Profe, ¿Cómo lo demuestra eso? Bueno, su demostración sería así. Vamos a colocar acá. Yo tengo seno, voy a colocar acá primero el ángulo más grande, X más Y más Z, más seno de X, no, 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 me estoy equivocando acá. Empezaría por seno de X, más seno de Y, ¿Ya? Y acá le saco el signo para colocar primero el ángulo mayor, X más Y más Z, ¿No? Y acá le quito el seno de Z. ¿Correcto, chicos? Para demostrar entonces lo que estoy haciendo es a estos términos de acá le estoy sacando el signo negativo para que el ángulo mayor vaya adelante, ¿De acuerdo? Ahora sí, aplícale las transformaciones que tú ya conoces. ¿A qué es igual seno más seno? Empezamos, muchachos. Le va a ser seno más seno, dos seno de la semisuma. Semisuma sería X más Y medios, ¿No? Por el coseno de la semidiferencia. Semidiferencia sería X menos Y medios. ¿Correcto? Y ahora viene seno del seno menos seno que sería dos seno de la semidiferencia y ahí quiero su ayuda chicos. ¿Cuánto es la semidiferencia? ¿Cuánto es la semidiferencia? A ver. Vas a restar los ángulos, ¿No? Vas a restar este ángulo de aquí con este ángulo acá vas a restar y le vas a sacar la mitad. Entonces si vas a restar Z se va a ir pues ¿No? Te va a quedar X más Y. ¿Cierto? ¿Correcto Daniel? ¿Y cuánto es la semisuma? Bueno, en la semisuma no se va a ir nada. Te va a quedar X, te va a quedar Y, te va a quedar doble de Z te va a quedar. ¿No? Así te va a quedar. Pero ahora fíjate tú que se repite el doceno. ¿No? Este doceno, doceno que marco acá, se está repitiendo. A ver, no quiere pintar, ya está. Y este doceno que está acá también se repite. Ya está. Entonces, ¿Qué hago? Bueno, lo separo, ¿No? Lo separo. Ya. Entonces, separo eso, acá, ¿Verdad? Eh, es igual, separo el dos seno de la semisuma. X más Y medios. Y acá me quedaría el coseno de eh X menos Y, X menos Y medios eh menos el coseno de todo ese ángulo extenso, ¿No? Eh me va a quedar X más Y más doble de Z sobre dos. Ya chicos, para terminar la demostración, acá está la dificultad. Ayúdame a transformar esta parte, ¿A qué es igual esta parte verde? Lo transformamos. Ya. Bueno, para transformarlo, tendrías que hacer. ¿Qué me daba dos? ¿Qué me daba coseno menos coseno? ¿Cómo era ahí Daniel? ¿Cómo era ahí Piero? Coseno menos coseno. Les expliqué que había con un menos, había uno con menos y había otro que no tenía menos, ¿Se acuerdan? A ver, ¿A qué es igual coseno menos coseno, chicos? Dos. Dos en sen, dos en cos, dos cos cos, ¿Cómo es? Ya, George me dice menos, ya, George, pero ya vamos a hacerlo sin el menos, quedamos que ya no voy a hacerlo con el menos, ¿Ah? Así que le pongo dos en sen, dos en sen. Ya, si ya no le pongo el menos, George, es porque voy a restar al revés, ¿Sí o no? Entonces, ¿Qué va primero? Acá va la semisuma. ¿Cuánto es la semisuma? A ver, sumamos, X menos Y medios más X más Y más dos Z medios, todo, 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 todo entre dos. Fiorela, ¿Te faltó ese dos, Fiorela? Todo entre dos. Cuando tú sumas, arriba, Y se va con Y, ¿No? Y arriba, arriba, arriba te va a quedar X, arriba te va a quedar Z, te va a quedar X más Z sobre dos, ¿O no, muchachos? O me equivoco, a díganme ustedes. Ya, pues, arriba te va a quedar X más Z entre dos. ¿Correcto? ¿Sí, muchachos? Ya, y el otro ángulo es la semidiferencia. Pero, ¿Cómo es? Se resta al revés, para no colocar el menos. ¿Ya? Un segundito, muchachos, un segundito. A ver. Ya está. A ver. Ya, entonces, avanzamos, avanzamos. Mi cámara se activó, muchachos, o no? Estaba fallando mi cámara. Ah, ya está mi cámara, ahora sí. Ya, listo. Ya, no te preocupes, Juan José. Acá el objetivo es otro. Ya, acá te va a salir, si haces la semidiferencia, te va a quedar Z más Y medios. ¿Ya? Z más Y medios, George. A ver, te explico otra vez. La semidiferencia, profe, ¿Cómo? Así pues, es X más Y más 2Z entre 2, se va a restar de X menos Y medios, todo entre 2. Cuando haces eso, arriba te va a quedar X más Y más 2Z menos X más Y, pero todo sobre 4, ¿No? X se va con X, te queda 2Z y 2Y, ahí está. Ahora, eh, me dice profesor, pero con su identidad voy a volar, es demasiado, profe, no, no. Mira, chicos, la idea no es que ustedes lo envuelten, ¿No? Esto tiene otro objetivo, ¿Ya? El objetivo es mostrar otras identidades que tienen más relevancia que estas. Miren, ahora les digo cuáles, mira, por ejemplo, esta que vienen a continuación. Acá, te voy a explicar acá. Por ejemplo, en examen la UNI vino esto. Examen UNI, ¿Ya? Vino esto. Examen, examen de admisión, admisión UNI. ¿Ya? Preguntaron esto, ¿Ah? Ojo. Los chicos que siempre revisan preguntas de admisión, ya lo han visto, ¿No? Decía así, decía así. Sí, sí, A más B más C es igual a ciento ochenta grados. Te pedían factorizar, ¿No? Factorizar, llevar a factores, la expresión. Seno de dos veces A más seno de dos veces B dos veces B más seno de dos veces C. ¿A qué es igual? Los chancones ya lo saben de repente, ¿Ah? Profe, ya eso ya lo vi hace tiempo, vi en mi examen de colegio. Ajá. ¿Quién lo sabe? ¿A qué es igual esa expresión? El alumno que no sabe esta identidad que les he mostrado, dirá, uh, profe, fácil, pues, a ver. Profe, le aplico transformación, esto con esto, profe. Ya, y luego, ya, ahí tienes que buscar factorizar otro, y ta, 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 ta. No, casi, casi, Daniel, casi, Mauro, casi, 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 casi. Ya, muchachos, si ustedes revisan los libros, en los libros esto está demostrado, ¿Ah? Los libros, en los los autores, los textos, ¿Qué hacen? Transforman esto con esto. Y luego, acá le buscan algún factor común con el otro, y luego empieza a transformar, ta, 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 y le va a salir. Ya, pero, 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 Rafael, esto sale en un paso, al toque con la identidad que les he mostrado. Mírenme. Ahí está Alonso, bien, Alonso, esa es la respuesta, Alonso. A ver, veamos. Mira, 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 veamos. Yo te pido hallar esto, ¿Verdad? Voy a copiar. Acá está. Mira mi artificio, mira el artificio. El artificio, para que te salga el toque, este problemita, es que acá le pongas menos seno de dos A más dos B más dos C. Es el artificio. Este es el artificio. Agregarle esto que está acá, lo voy a pintar de otro color amarillo. Ahora, ¿Por qué, profesor? Ah, calientidad. Acá dice, seno, a ver, me deja pintar un ratito. Ya. Acá dice, seno más seno más seno menos seno. Te va a dar cuatro seno, 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 de las de los anglos. Se me suma de sus combinaciones. ¿Sí o no? Ya está. Entonces, dirás, profesor, pero usted le está haciendo, le está agregando eso y lo va a alterar, lo va a alterar, profesor. No, no lo voy a alterar. Porque ¿Cuánto vale esto, chicos? ¿Cuánto vale eso? Claro, es el seno de trescientos sesenta grados. Y eso vale cero. Así que no pasa nada, normal. Allá, pero ahora, con la identidad, sería, el resultado sería este. Sería cuatro veces seno de la semisuma. O sea, vas a colocar acá dos A más dos B medio. Seno de ¿Cuánto? Dos B más más dos C medios. Seno de ¿Cuánto? Seno de dos C más dos A medios. ¿Verdad? Pero, pero, pero chicos, esa operación, ustedes lo pueden hacer rápidamente su en la mente, ¿No? Porque dos A más de solamente colocar A más B al final. ¿Sí o no? Esto también es colocar B más C al final. Y esto también es colocar C más A al final. Ahora, muchachos, esto tiene que saberlo ya de memoria. Los ángulos suplementarios. ¿Qué pasa con los senos de los ángulos suplementarios? Ángulos suplementarios. Por ejemplo, ¿A qué es igual el seno de ciento cincuenta? ¿Ah? El seno de ciento cincuenta es igual que el seno de treinta. Ángulos suplementarios se nos iguales. El seno de ciento veinte es igual al seno de sesenta. Ángulos suplementarios. Siempre iguales. ¿Correcto, Fiorella? Entonces, ¿Cuál es el suplemento de los ángulos que tengo acá? Los senos que tengo acá, ¿Por cuánto los cambio? El seno de A más B, ¿Por cuánto lo cambio, muchachos? Vamos. El seno más B, claro, por este seno más B, ¿Cambio el seno de C, profe? Claro. El seno de B más C, ah, el seno de B más C, lo cambio por el seno de A. Y el seno de C más A, ¿Por cuánto lo cambio? Por el seno de B. Listo, chicos, asunto terminado. Al toque salió, ¿Ve? Esa es la idea. Por eso, ahí se usa la identidad, ¿Ves? Listo. ¿Correcto, Yamil? Muchachos, entonces, en casa, practiquen, por favor, miren, son dos, seno y coseno, ¿Ya? Yo acá les voy a dar las identidades ya escritas por cuestión de tiempo, por mí yo te explicaría más y más, pero el tiempo nos queda corto, ¿Ya? Mira, acá están las identidades, las he escrito, tarea, en casa, por favor, demuéstralos, demuéstralos, no te va a quitar tiempo, ¿Ya? Esto ya vino en examen de admisión también, eso de acá. Este de acá no ha venido en examen de admisión, pues el de acá ha venido, el de acá también ha venido, este no ha venido, este tampoco. Ya, lo practicas igualito, ¿Ya? Es más, esto que está acá, yo lo voy a usar en el tema triángulos, ¿Ya? Esto tiene que ver con el semiperímetro de un triángulo. Esta suma de senos en la, en los triángulos, ¿Sabes qué cosa representa? Representa el semiperímetro, el semiperímetro sobre cuatro veces su circunrante. Eso representa. Por ahora todavía es prematuro, no lo hemos hecho. ¿Ya? ¿Está bien? Entonces en casa lo revisan, ¿Ah? Demuestren por ahí a modo de práctica y corroboren los resultados. ¿Ya? Y acá hay otras identidades más que pues, mírenme, justo lo que acabo de demostrarles es esta de acá. Esta de acá. ¿Cierto? ¿Ya? Ahora, bueno, profesor, ¿Cómo me demuestra esto? Ya, pues demuestro en casa. ¿Ah? Este uno de acá, por ejemplo, es el coseno de dos a más dos B más dos C. Y al toque lo vas a demostrar. ¿No? Por supuesto, Daniel, siempre el archivo lo comparto, lo voy a enviar a Ángela y allá se los envía para que en casa lo revise. ¿Ya? Y anoten en su cuaderno. ¿De acuerdo, chicos? Queda ahí entonces, ¿Ah? Por si acaso, estas identidades también están en su formulario. Pero en el formulario están las más relevantes, ¿No? La la hay algunas que he puesto acá que no tienen tanta aplicación, pero están ahí para practicar. ¿Está? Bien, muchachos, pasamos entonces a otro punto. Vamos a otro punto, a ver, ¿Qué viene a continuación? Viene ahora las transformaciones caso dos. Ya está. Mire, esta transformación es caso dos, esa es la transformación contraria. ¿No? Eh, la demostración en este caso se hace así, mira, demostración. Vamos a la demostración muy sencilla. La demostración acá se hace al revés. Mira, yo te voy a dar acá el seno de X más Y más el seno de X menos Y. Ya, tú ya sabes transformar, ¿Sí o no? Entonces, esta suma de senos, transformalo, por favor, transformalo. ¿A qué es igual seno más seno? El seno más seno tú lo sabes, ¿Sí o no? Ya, profesor, el seno más seno, yo sé que es dos veces seno de la semisuma, coseno de la semiferencia. ¿Sí o no? ¿Cierto? Ojo, muchachos, acá lo estoy demostrando al revés. ¿Ya? ¿Cómo al revés? Eh, lo estoy aplicando así, mira, ve. Yo te oí lo de la izquierda, no, lo de la derecha, y tú me dictas lo de la lo de la izquierda, así. En este sentido. Vamos a quitar acá. A ver, color amarillo. Ya está. Así. Ya, vamos, ayúdenme acá por favor, chicos, ¿Qué cosa sale esto? ¿Mm? Ya, dos seno de la ya. Seno de la suma de la resta, ¿No? Vas a. Puedes hacerlo por ángulos compuestos también, ¿No? Correcto, George, te va a salir dos seno de X, profesor, con seno de Y. Claro, claro. Eh, ¿Qué va a ir acá, profesor? Aquí va la semisuma, pues, X más Y más X menos Y sobre dos, ¿No? ¿Qué va aquí? Acá va la diferencia. Es decir, X más Y menos X menos Y sobre dos, ¿No? Ahí está. Bien, entonces, la demostración se hace a revés. ¿Ya? Ahora, eh, saquemos la conclusión como como identidad. Mira, ahora como identidad, yo te voy a dar la parte que está a la izquierda, ¿No? Y tú me tienes que quitar lo que está a la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo se desarrolla? Mira, cuando tú tengas Fiorella, dos en cos, tú dirás, profesor, ese es seno más seno, profesor. ¿Qué haces con los ángulos? Los ángulos los sumas y luego vas a restar. Nada más. ¿Ya? De igual modo, chicos, pasa con las otras formulitas. Ahora, estas identidades me permiten separar. Ya no juntar, sino separar. ¿Ya? A ver, mmm, practiquemos un poquito para que nos quede clara la aplicación. Tomo esta formulita y lo pongo acá. A ver, ahí está. Ya, practica, practica conmigo. Yo te voy a dar así. ¿A qué es igual dos seno de tres X por el coseno de una X? Transformas. ¿A qué es igual esto? Ya, profesor, dos seno coseno. Ah, profe, dos seno coseno es seno más seno. Muy bien, Fiorella, sería seno más seno. Ya. ¿De cuánto, profe? Ah, de primero tienes que sumar, ¿No? Sumas acá tres X más X y el otro ángulo va a ser la resta. Tres X menos X, ¿No? Nada más, así de fácil. Correcto, yo saber, correcto, Fiorella. Ahora, eh, acá pasa un detallito cuando te dan así, por ejemplo, dos seno de siete, vamos a colocar dos seno de X y coseno de nueve X. En este caso, ¿Qué pasa? Mira, pasa algo especial. ¿A qué es igual dos seno por coseno? Ya, aplico otra vez mi identidad, ¿Sí o no? Dos seno coseno, el resultado es seno más seno, ¿No? Seno más seno. Pero esta vez los ángulos, fiorela, bien fiorela, es X más nueve X y otro ángulo es X menos nueve X. Ah, pero mira, acá sale un ángulo negativo, ¿No? ¿Qué hago, profe? Y es negativo, ya, tú sabes qué pasa con el menos, ¿Verdad? Correcto, Daniel, entonces solamente le sacas el cinco, ¿No? Que va a quedar seno de diez X menos seno de ocho X. ¿Ya? Ahí está. ¿De acuerdo? Así es la identidad. Ya con la práctica tú va, vas a evitar este paso del negativo afuera, ¿No? Ya los chicos que practican más, ya se dan cuenta que cuando el ángulo mayor esté en el coseno, va a haber un negativo acá. ¿No? Pues mientras el ángulo mayor esté en este lugar, acá va a ser más. ¿No? Si el ángulo mayor esté en el en el coseno, va a ser menos. ¿No? Ya practicando, 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 te vas a dar cuenta de eso, ¿Ya? Bueno, si es negativo, no te preocupes, el negativo no trabaja. ¿De acuerdo? A ver, vamos con las otras identidades, ¿Sabes? Practiquemos estas dos siguientes. A ver, lo jalo acá. Practiquemos con estas dos identidades siguientes. ¿Ya? Por ejemplo. Eh, a ver. ¿A qué es igual dos coseno de, a ver, pongamos acá dos coseno de, a ver, en grados, ¿Ya? Dos coseno de treinta y dos grados por el coseno de doce grados. ¿Ya? Ahí como hago. ¿Cómo sería ahí, Daniel? Entonces ahí te estoy dando el cos cos, ¿No? Entonces ¿Qué va a responderías ahí? ¿No? Ahí sería probablemente fácil, ¿No? Ese es coseno, coseno de eh la suma treinta y dos grados más doce grados más coseno de la diferencia treinta y dos grados menos doce grados. ¿Correcto, chicos? Bien, Daniel, bien, Melanie, bien. Mira, esto también tiene alguna aplicación de 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 truquit, de bueno, de artificio, mira, ¿Cómo harías este caso? A ver. ¿Cómo separas esto? Raíz de tres, seno de veinte grados. ¿Cómo sería ese caso? A ver quién se da cuenta. ¿Cómo sería? Oiga, profesor, pero te voy a estar explicando dos coscos y dos en C, pero yo no veo ahí dos coscos, profe, ¿Qué hago? Claro, Joan, muy bien, se dio cuenta Joan, rápido, profesor, ese esa raíz de tres le representa el doble del seno de sesenta grados. Tienes razón, Joan. Así es, André también se dio cuenta, fíjole igual. Claro, esto voy a pintarlo de amarillo, reemplaza a la raíz de tres, ¿Sí o no? Y ahí puede separar. Ahora sí, separa. ¿A qué es igual dos en C? Ah, ya, correcto, José, esto es coseno. Ojo, cuidado acá, chicos, acá se resta primero, mucha atención, se resta primero y luego se suma, ¿Ya? Se suma. Está a veinte grados. ¿Correcto? Acá mira, mira, acá dice la resta primero y la suma luego. Algo que no pasa con los otros, ¿Ah? Los otros acá es suma, resta, suma, resta, ¿No? Acá es al revés. Resta, suma. ¿Ya? ¿Correcto, chicos? ¿Ya? Todo claro. Y así pueden haber otros artificios, ¿Verdad? ¿Sí? Bien, Juan José. Vamos a pasar entonces a Daniel, vamos con los problemitas, vamos con el uno, el uno lo había salteado el uno, A ver, Ronald, vamos con el uno. En el uno me están dando de dato, de dato, ya, quizás ya lo hicieron algunos chicos. En el uno me están diciendo que el coseno de veinticuatro grados es igual a A por el coseno de doce grados. ya, uno la D me dice Cristian, Fran también, la D, ya, chicos, este es el dato. En este dato no vas a calcular nada, ¿No? O sea, no, ese dato es para que tu respuesta esté en términos de la letra A, porque date cuenta, las claves están en función de la letra A. ¿Sí? Muy bien. Entonces, eh, debo de buscar que la expresión solicitada tenga que tenga coseno de veinticuatro, tenga coseno de doce, ¿Sí o no? Y ahí vamos a ver, vamos a ver. E es igual. Bien, comenzamos chicos, ¿Qué me sugieren hacer? A ver. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Voy colocando acá, dos coseno de treinta y seis, se coloca igualito, debajo de veinticuatro, hasta ahí todo igualito, y acá viene el cambio, chicos. Esa cotangente no encaja. No puede ser cotangente. Entonces, ¿Qué hago con la cotangente? Lo llevo a seno, coseno, ¿Sí o no? Esa cotangente es coseno de veinticuatro grados entre seno, de veinticuatro grados. Ahí está. Y debajo el coseno de doce. Ahí está. Entonces, ojo, ¿Ah? La cotangente lo he separado en coseno sobre seno. Es lo único. Lo demás lo estoy copiando igual. ¿Ya? Seno de veinticuatro. Ahí está. Listo. Y esa cotangente, esa tangente de cuarenta y ocho, dejémoslo ahí todavía. No será útil para más adelante. Muy bien, muchachos. Idea de Piero. Perfecto, Piero, esa es la idea. ¿Te diste cuenta al toque, Piero? Muy bien. Esa es la idea, ¿No? Entonces, Piero me está sugiriendo homogenizar. Piero me diciendo acá, profesor, a este seno de veinticuatro que está en la primera fracción, agreguele coseno de doce grado, me dice Piero. Mira, Piero me ha dado esa idea. Esto que está acá, lo voy a colocar de amarillo. ¿Ya? Eso lo voy a agregar arriba y abajo. ¿Para qué? Para que sean homogéneos. Así es, Piero, muy bien. Ahora siendo homogéneos, se hace de frente, ¿Sí o no? Chicos, ¿A qué es igual este numerador que voy a marcar acá? Dos coscos. Ya, ahí ya tiene que manejar su identidad. ¿A qué es igual dos coscos? Vamos. ¿Qué dos coscos? Ya, ahí aplicas tu teoría, ¿No? Claro, profesor, es fácil, es coseno más coseno, profe, más coseno, más coseno, ya está. Pero cuidado, ojo, ya no es semisuma, ya no es semiferencia, es suma y resta. ¿Correcto, Daniel? Bien, Nicole. La suma, cuarenta y ocho, y la resta, veinticuatro. ¿Sí o no? Entonces, cuando tú efectúas, ¿Ah? Este coseno de veinticuatro es positivo, y este coseno de veinticuatro es negativo. ¿Se van a ir o no? ¿Se da cuenta? ¿Ya? Muy bien, entonces, a ver, vamos a acomodar esto bonito para que alcance. Vamos al siguiente paso. Entonces, ¿Qué sigue ahora? A ver, vamos a ver. Me queda, entonces, la siguiente fracción. El denominador se conserva tal como es. El numerador se reduce a coseno de cuarenta y ocho. Y ahora sí, chicos, esa tangente que está al costado lo cambio. ¿Por cuánto cambio la tangente que está al costado? ¿Qué le pongo? ¿Qué le pongo? ¿Tangente cuarenta y ocho? Claro, Frank. Seno y coseno no más, profeta. La tangente cuarenta y ocho es seno de cuarenta y ocho entre coseno de cuarenta y ocho. Por supuesto. ¿No? Y ahora sí cancela, ¿No? Eso se hace porque vas a cancelar. Este coseno de cuarenta y ocho lo voy a tachar. Ese va con el coseno de cuarenta y ocho que está acá arriba. ¿No? Ya lo voy a cancelar. Listo. Es un sas, dice que se va. Ya, chicos, y para seguir cancelando, ¿Qué hago? ¿Qué más? ¿Qué más hago? A ver, dígame, 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 ¿Qué hago? Claro, muy bien. Abajo dejo lo mismo. Abajo nada que ver, no, no, ni un cambio. Pero arriba sí, arriba sí. Seno de cuarenta y ocho es dos seno de veinticuatro que es sumita por el coseno de veinticuatro que es sumita. Entonces, el numerador ha sido desarrollado a dos seno por coseno. ¿Para qué? Para poder cancelar, para significar. Entonces, cancelas, 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 y ¿Qué te queda al final? Te queda que es igual, cancelando, dos por, acá te queda la fracción, coseno de veinticuatro grados arriba, y coseno de doce grados en el denominador. Listo, chicos, y eso es dato, pues, chicos, este es el dato, ¿No? Como esto no es un, no son ángulos notables, te lo han dado en términos de una letra. Correcto, Piero, correcto, Daniel, eso vale A. Así que tu respuesta sería doble de A. ¿Qué da, chicos? ¿Ya? Muy bien. Entonces, eh, la, el truquito era acomodar, acomodar con criterio los factores, nada más. ¿Ya? Muy bien. A ver, cómo estamos, estamos en la mitad. Bueno, a ver, chicos, el tiempo ya nos quedó corto. Ya. Chicos, comentarios nomás porque hay que terminar nueve y cincuenta y cinco, ¿Ya? Porque tienen clase de inglés, la profesora tiene una horita y les queda corto la clase. A ver, solamente comentarios, ya este programa lo terminamos en la tarde. ¿Alguien lo hizo este problema? Ah, de corrido, no, pues, tienen clase de inglés. Chicos, tiene su examen en inglés, ¿Ah? Estudien todos los cursos, después no están quejándose que me quedé por un punto porque no marqué las preguntas de letra, porque no hice la pregunta de inglés, ¿Ah? Después buscan excusas. No, Alonso, todos los cursos son relevantes, todos tienen su importancia. Ah, y hablando de eso, chicos, ¿Sabían ustedes que ahora para terminar la carrera, para que te titules, tienes que dominar el inglés, ¿Sabías? Ya no puedes este graduar, terminar una carrera si no sabes inglés. Claro, pues, dos idiomas. Pero el inglés lo van a usar bastante, hasta siendo en su en su etapa universitaria la van a usar. Los libros que ustedes van a van a repasar, ¿Qué cosa creen? Que están todos en español. Hay muy buenos libros que están en inglés. ¿Ah? ¿Qué vas a usar? ¿Algún traductor? Por eso que el inglés es importante, chicos, vean la forma de aprender. El quechua, ¿No? También el quechua también, pero pero vámoslo, casi casi toda la información que llega con datos importantes está en inglés. Así que hay que estudiar, chicos, no queda más. ¿Ya? Y para que tengas tu maestría, otro idioma más. ¿Ah? Para que tengas tu doctorado, dos idiomas. ¿Ah? Sí, portugués. Y chicos, hay hay personas que a veces optan por estudiar portugués o inglés o italiano, que son los, ¿No? Más, más, más fáciles. Pero bueno, es ruso. Claro, bueno, tú te sacas una beca, quieres estudiar, sacas una beca al extranjero. Casi todo mundo quiere irse con una beca a España, ¿No? Pero a ver, una beca, no sé, a Canadá, una beca a Japón. Claro, al MIT, por ejemplo, inglés. Tienes que saber inglés. No, Marco, es que ya es así, es así, sí. Japón. Ajá. Ya. Bueno, muchachos, lo dejo ahí porque no, no puedo quitar destiempo a la profesora. Siga revisando, en la tarde continuamos, le voy a enviar la primera parte. Ya me marcan las formulitas para que cuando desarrollen su cuisin, lo tengan, tengan la mano a la formulita y no me hagan que armar, muchachos, cuando en el cuisin me sacan baja nota, me hacen, bueno, me deprimen a mí, como docente, me quedo malo.